Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a una transmisión de la tiendita de Malusita con ustedes, nuestra Miss Marjorie Quiñones. Buenas tardes, buenas tardes, nos estamos conectando. Aquí está, a ver, ¿qué está viendo? ¿La duendecita está viendo? Sí, sí, ¿me está viendo? Está mirando a un costado. Sí, está de frente. Ahí está. Vamos conectándonos. Bueno, Miss, esta es nuestra segunda clase de esta duendecita bailarina, ¿no, Miss? Así es, es la parte dos de nuestra clase de nuestra duendecita bailarina. Acá, a ver. Ahí está, vamos conectándonos. Voy a poner por acá la duendecita. Aquí estamos, bienvenidas, bienvenidas chicas a la transmisión de la tiendita de Malusita. Aquí su profesora Marjorie Quiñones. Muy agradecida de que estén ahí. Nos vamos conectando, sumando, ya sabemos. Nos vamos sumando y vamos compartiendo para llegar a más niñas. Aparte que tenemos que llegar a nuestra meta. Nuestra meta de 1.500 compartidas, ya tenemos 1.600, Miss. 1.600 compartidas. Sí, eran 800 y 800. Ya tenemos 800 compartidas. Ahora tenemos que llegar a nuestra meta para poder liberar los moldes de nuestra bella duendecita. Recuerden que la duendecita que vamos a trabajar el día de hoy se está juntando unos verdes, rojos y plateados. Así que vamos compartiendo, nos vamos sumando para poder avanzar. Miss, tenemos saludos. Tenemos saludos a nuestra amiga Yanel Hugo. Nos pone buenas tardes, profe Mariory. Hola, Yanel. Después tenemos saludos de Marisol Montoya. Nos pone buenas tardes, profesora. Hola, hermano. Sus conocimientos. También nuestra amiga de siempre, Elizabeth Estrada. Nos pone hola, Miss, buenas tardes. Igual que nuestra amiga Cecilia Santos. Nos pone buenas tardes, Miss. Leo a Belén. También tenemos nuestra amiga Angélica Sánchez. Nos pone hola, profe. Bendiciones desde Colombia. Hola, hermosa. Tenemos nuestra amiga Belén Lez. Nos pone saludos de Toluca, Estado de México. Hermoso proyecto. Hola, hola. También nuestra amiga de siempre, Angélica Sánchez. Nos pone qué hermosa. Quiero una para mí. Sí, va a ser para ustedes. Nuestra amiga también, Yamil Martínez Polo. Nos pone buenas noches, profe. Bendiciones. Nuestra amiga de siempre, Elizabeth Fukunaga. Nos pone Miss, buenas tardes. Buenas tardes, Lina. Nuestra amiga Cecilia Santos. Nos pone saludos desde Ecuador. Hola, chicas desde Ecuador. Y nuestra amiga Yuri Rincón. Nos pone hola, profe. Hola, hermosa. Saludos a las chicas de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Brasil, de España, de Colombia. A ver, qué más que no me estoy olvidando. De Costa Rica. Costa Rica, México, Estados Unidos, España. Estados Unidos, España. Mi amiga Lidia Hermosa. Les mando un beso a todos, chicas. A todas, a todas. Les mando un súper beso. Espero que hayan tenido un lindo día. Ahora vamos a compartir una linda tarde y anoche. Terminando a nuestra duendecita. Explica un poquito la temática de la última vez. Así es, vamos a explicarles un poquito para las niñas que recién están recorporándose a nuestra clase del día de hoy. En nuestra duendecita parte 2. Ya que hemos trabajado a nuestra duendecita, hemos trabajado en dos partes. Hemos empezado el proyecto de cero para todas las niñas que no sabían de repente rellenar, voltear las piezas. Todo lo hemos trabajado desde la primera clase desde cero. Vamos a continuar con nuestra segunda parte. Hemos terminado ya nuestro cuerpito. Voy a mostrarlo. Nos quedamos aquí en nuestro cuerpito. Hasta acá falta ponerle las manitos, el chalequito, faccionar la carita, pintar los ojitos, ponerle la cabecita, hacer gorrita. Todavía nos falta bastante, pero vamos a continuar ya nuestra clase. Tenemos que terminar nuestra bella duendecita. La temática fue para liberar los moldes y compartir 1.600 veces para poder liberar los moldes. En la primera clase llegamos a los 800 compartidos. Si puedes ver de repente hubo más compartidos, se suman los dos compartidos y tenemos que llegar hoy a los 1.600. Así que vamos llegando, vamos compartiendo. Recuerden que si llegamos a nuestra meta, el día de mañana se están liberando los moldes para que ustedes ya puedan realizar a esta bella duendecita bailarina. Una idea nueva para las nuevas chicas también que se están recuperando y que están conociendo un poquito del trabajo de la tiendita de Malusica. Tenemos más saludos. Tenemos saludos. Nuestra amiga Ingrid Ramírez nos pone hola. Nuestra amiga Luisa Villavicencia nos pone hola bendiciones. Nuestra amiga Darly Hernández nos pone hola Guarraza Neseño, ¿cómo está? Dios la bendiga. Grandemente un abrazo a la distancia de Colombia. Muchas gracias. Nuestra amiga de siempre también Yanel Hugo nos pone yo siempre acompañándole de Santa Marta, Colombia para haber terminado tan hermoso proyecto. Qué linda, Lillán. Nuestra amiga Giovanna Rosa nos pone profe. Yánelo, mucho aprender a hacer esas muñecas tan hermosas que tú haces. Claro que sí, con la práctica van a poder realizar todas las muñecas que estamos haciendo. Nuestra amiga Stephanie Zay nos pone saludos de Cartagena, Colombia, Margarita Salazar. Y tenemos a nuestra amiga Sara Abriones que nos pone buenas tardes, profesora de Ecuador. Un saludo, bendiciones. Y por último nuestra amiga Yuri Rincón nos pone qué hermosura. Gracias hermosa. Muchas gracias a todas las niñas que se están conectando. Vamos a seguir compartiendo porque ya llegó y tenemos que llegar a nuestra meta de las 1.600 compartidas. Mientras vamos avanzando, vamos a ir conversando sobre el concurso y qué proyecto fue el ganador. Si fue el ganador nuestra muñequita, si fue el ganador nuestro proyecto navideño. Vamos avanzando. Acá yo ya tengo los moldes preparados para ustedes. Pero tenemos que llegar a la meta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar con las manitos. Voy a empezar a rellenar las manitos. Alcázame por favor la napa. Vamos a empezar a hacer las manitos. Chicas. Y tenemos últimos saludos antes de comenzar. Tenemos saludos a nuestra amiga Yuri Rincón. Nos pone qué hermosura. Nuestra amiga Carito Trujillo nos pone buenas tardes. Quiero hacer una pregunta si los en vivo se quedan en la página o no. Los en vivo se quedan en la página hasta que Facebook lo permite. Pero creo que llega más o menos un mes y medio, dos meses y los elimina. Pero no se preocupe porque todas nuestras transmisiones. Hoy es nuestra transmisión y el día siguiente ya está publicado. En nuestra página de YouTube. Así que no se olviden suscribirse. Activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de nuestros videos que ponemos. Y todos los videos de todas las clases están en YouTube. El nombre como nos van a encontrar en YouTube es la tiendita de Malusita. Mis, tenemos más saludos. Nuestra amiga Glaiza Acevedo nos pone buenas noches profe desde Francia. Un saludo para nuestra amiga Glaiza Acevedo. También nuestra amiga de siempre Elizabeth Fukunaga nos pone mis porfis. Y un saludo para Livia. Con ella veo todas las transmisiones. Ella la adora y se pone a cortar también. Tiene seis años. Hola Livia. Un saludo para Livia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Livia? De seis añitos. Claro que sí. Mándame fotitos de Livia. Acordando sus muñequitas. Haciendo sus muñequitos. Encantada de estar con ustedes Livia. Te mando un besote a Livia. Muy bien. Sí Livia desde nuestra amiga Elizabeth Fukunaga. Nuestra amiga de siempre también. Tenemos también salud nuestra amiga Giovanna Marquina nos pone buenas tardes. Nuestra amiga de siempre Cristina Meneses nos pone hola y profe hermosa. Buenas tardes. Muchos saludos a su esposo. Hola Cristina. Su esposo David aquí llegando y ya compartes. Esposo David. Se ha cambiado de esposo. La cambió el nombre de esposo. Bueno. Carito Ramos también nos pone. Mis, una consultita. La muñeca Malusita puede hacerla en licra algodón. Claro, es en licra algodón. El cuerpo sí es en velour. Tiene otro nombre en otros países. No recuerdo. A ver si las niñas me ayudan. Pero está hecho en velour. El velour solo estira un poquito hacia los lados. Si lo haces en algodón va a salir más gordito a nuestra Malusita. Entonces ya no le quedaría ni la ropa ni los zapatitos. Hay que tener en cuenta eso. Y también tenemos nuestra amiga Silvia Rui. Nos pone hola profe de Argentina. Besos. Nuestra amiga Cami Alonso nos pone. Hola maestra. Un saludo desde México. La admiro mucho. Hola hermosa. Me encantan sus trabajos. Nuestra amiga Carito Ramos nos dice. Quiero hacer esas muñecas. Nos pone. Nuestra amiga de siempre también. Lucita Pepa nos pone. Saludos. Mis de Huánuco. Hola Lucita. Claro que sea Lucita. Y nuestra amiga Sara Abreu nos pone. Muy lindo. Nuestra amiga Yanet Vidal. Siguen llegando los saludos. Nos pone hola profe desde Medellín, Colombia. Nuestra amiga Carito Trujillo nos pone. Muchas gracias. Besos desde Colombia. Ay muchas gracias hermosa. Vean chicas. Acá yo tengo las manitos. He costurado todo, todo, todo alrededor de mi manita. Pero he dejado una abertura acá al costado. Donde está mi dedo más larguito. ¿Sí? Una abertura. He cosido todo. Así en el molde los dedos estén un poquito juntos. Que es lo que van a hacer ustedes. Van a pasar por la línea un ladito hacia adentro de nuestro dedo. Y entre dedo y dedo me van a hacer dos puntadas. Siempre dos puntadas para que al momento de cortar esta costura no se abra al momento de rellenar. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ingresar. Esta es la forma en que yo volteo los deditos. Primero volteo los deditos hacia adentro. Así. De esta forma. Volteo todos los deditos. Aquí está. Estoy volteando los deditos hacia adentro. ¿Sí? Y tenemos salud. Nuestra amiga Sonia Parra nos pone buenas tardes. Profes de Bogotá. Y nuestra amiga Rocío Rodríguez nos pone buenas tardes. De Bogotá, Colombia. ¿Cómo está maestra? ¿Cómo está Rocío? Mientras yo voy volteando les voy contando, chicas. Bueno, nuestra idea fue realizar un reto. Al final se volvió un reto concurso porque me escribieron varias niñas cuando yo les escribí todo. ¿Por qué concurso? Es para motivarlas también a ustedes a hacer sus trabajos. A distraernos un poco y todo se vuelve ya como un concurso. Pues un reto, ¿no? Que se vea más bonito, más emoción. Entonces, por eso decidimos hacer el reto concurso. Abrimos las votaciones en la página. Estuvo ahí. Dale me encorazona si deseaban que el proyecto sea una muñeca. O dale un me gusta si deseaban un proyecto navideño. Entonces, de acuerdo a las votaciones, ha ganado el doble, casi el triple, en las votaciones el proyecto navideño. Pero no se preocupen las niñas que también desean hacer muñeca. Vamos a hacer una muñeca navideña. De repente para el próximo mes abrimos otro reto. Recuerden que va a ser un concurso. Vamos a regalar algunas aulas a escoger. Si ustedes escogen el aula en el que desean estar. De repente, si ya están en todas las aulas ahora y porque hay muchas niñas que están en todas las aulas, ya están en todas las aulas, pueden escoger de repente nuestra aula próxima que está por llegar, que es Halloween Emprendedor. Así que vamos a ponernos las pilas. Vamos a trabajar en nuestro proyecto navideño. Voy a ver ya qué proyecto navideño puede ser. Mis, tenemos más saludos. Nuestra amiga Rosario López nos pone buenas tardes, Miss. Nuestra amiga también Victoria Svay nos pone buenas noches, profe de Argentina, recién llegando. Muy bien. Nuestra amiga también de siempre, Amarilisa Acevedo López, nos pone saludos de la Florida, Estados Unidos. Saludos, Lina. Nuestra amiga también Patricia Noemí Fuentes nos saluda desde Arequipa. Buenas noches, Miss, nos pone. Hola, desde Arequipa. Sí, desde Arequipa Hermoso Lugar. Nuestra amiga Victoria Svay nos pone, ¿cuántas compartidas faltan, profe, para hoy? A ver, fíjense, la publica, el video de la transmisión del día viernes, cuántas compartidas tuvimos para sumar las compartidas del día de hoy, ¿sí? Ya, Miss, el día viernes hemos tenido 861. 861. Tenemos que llegar hoy a los 1.600. 1.600. Tenemos que llegar hoy a los 1.600. Después también, Miss, nos saluda Cami Alonso, nos pone maestra, yo quiero hacer un reto, ¿cómo le hago? Vamos a, van a, eh, puse en, en la votación, puse, eh, creé un grupo de WhatsApp para ingresar al reto, ¿sí? Si desean, bueno, las niñas que votaron por muñeca y igual están en WhatsApp, si desean participar, pueden participar, no hay ningún problema, pueden participar. Igual vamos a trabajar todo el año, vamos a tener, vamos a pasar este reto, depende de un mes y medio, un mes, haremos el reto de una muñeca navideña, para que no nos quedemos con las ganas, porque yo también deseaba hacer una muñeca navideña, ella tenía la idea y todo, pero ganó el proyecto navideño. Así que vamos a respetar la decisión de todas. Miss, también tenemos más saludos. Nuestra amiga Trujillo L.M., nos pone buenas tardes, profe. Nuestra amiga Norma Facio nos pone hola, buenas noches, Malucita, bendiciones. Hola, hermosa. Nuestra amiga Manny Río nos pone buenas noches, profe de La Paz Bolivia. Hola, de Bolivia. Tenemos muchos besos de Sara Elizabeth Ramírez Quiñe también. Hola, Sarita. Nuestra amiga Rocío Rodríguez nos dice, maestra, ¿cuándo hace ese Papá Noel? ¿Está lindo el Papá Noel de atrás? El Papá Noel Glotón es una aula virtual. Es una aula virtual, me escribes al interno y te doy la información de la aula virtual del Papá Noel, del famoso Papá Noel Glotón. Y también tenemos saludos a nuestra amiga Gloriana Contreras, nos pone saludos de Costa Rica, gracias por su proyecto. Nuestra amiga Rocío Rodríguez nos pone, me enseña el Papá Noel. Ahí está el Papá Noel Glotón, es un gordito con la pancita al aire. Ahí está, mírenlo. Es muy bonito, muy precioso. Y nuestra amiga también, Yasmín Martínez, nos pone, ya súper compartida, es de Cali, Colombia, yo quiero los moldes. Muy bien. Nuestra amiga también, Alba Lucía Cuero, nos pone, buenas noches, profe, bendiciones. Nuestra amiga Denise Ramírez nos pone, yo quiero saber cómo hacer las caritas. Vamos a aprender a hacer caritas. Nuestra amiga Alba Cuero, perdón, Emis, nos pone, buenas noches, profe, desde Cali, Colombia. Hola, hola a todas. Acá tengo mi manito, voy a medir, este es mi dedo gordo, el dedo que me sigue voy a medir de acá, sí, de la mitad de mi dedo hacia acá. Ahí está. Aquí voy a cortar, es un alambre, un alambre galvanizado número 14, sí, voy a ingresar por el centro, por el centro del relleno, por el centro y por el centro del relleno de mi dedito. Ahí ya ingresó, ahora, voy a seguir rellenando, a ver, seguimos viendo a las chicas, ¿qué les parece, chicas, el reto? Que se quedaron con las ganas algunas de hacer unas muñecas, sí, claro, pero igual la vamos a hacer. Mis, tenemos más saludos, nuestra amiga Giovanna Rosa nos pone, súper compartido, vamos amiguitas, hoy vamos a compartir mil o mil doscientos. Ay, muy bien. Nuestra amiga Luisa Villavicencio nos pone, buenas mis, nuestra amiga de siempre también, Sujeca Margo nos pone, hola, buenas noches. Hola, Sujeca Margo. Nuestra amiga también, Giovanna Rosa pone, que a todos nos salga el incine distribuidor de contenido. Nuestra amiga también, Eugenia Bogarín nos pone, buenas noches, profes, saludos desde Paraguay, bendiciones. Y nuestra amiga Sujeca Margo nos vuelve a compartir, nos pone a compartir, súper compartido. Muy bien, vamos a compartir, recuerden que tenemos que llegar a la meta, es una duendecita muy bonita. Fuera de lo común, bueno, no recuerdo haber visto una duendecita así, recuerden que la pueden poner en el pie de su árbol, le pueden poner de repente unos regalitos a los costados con sus lucecitas. Pueden hacerla como ustedes deseen, recuerden que también los colores ustedes la pueden variar. Es una duendecita muy tierna y muy delicada, muy delicada, es muy, muy, muy bonita. Y tenemos unos saluditos más, nuestra amiga de siempre, Natalia Murrieta nos pone, buenas tardes, mis bendiciones. Hola Natalia. Nuestra amiga Greta Marisol Novoa nos pone, buenas noches, profes, saludos desde Guayaquil. Hola. Nuestra amiga Aida Villone nos pone, buenas noches, profes, primera vez que la veo. Muy bien. Nuestra amiga Aida, nuestra amiga Greta Marisol Novoa nos pone, un gusto volver a verla. Un gusto es mío, reina. Un saludo para Colombia, nuestra amiga Joana Rosso. Chicas, voy a cerrar acá, ya terminé de rellenar, que es lo que voy a hacer, voy a cerrar con una puntada invisible, ¿sí? Como es la puntada invisible, voy a salir hasta acá y voy a cerrar de esta forma, hacia un lado, hacia el otro lado, como subiendo, una puntada invisible. El hilo tiene un nudo, voy a cerrarlo, voy a poner otro hilo mejor. Bueno, chicos, lo seguía contando. Ha ganado nuestro proyecto navideño, así que vamos a empezar a realizar el proyecto navideño, yo creo, ya la próxima semana. Vamos a poner una linda temática para buscar a nuestra ganadora. Recuerden que vamos a hacer nuestro proyecto, pero ya también depende del, como les digo, la creatividad de cada una. También a colocarlo en algún sitio, hacerle un escenario bonito, porque va a ganar la que esté más bonita, bueno, tenga mejor creatividad en hacerle un escenario bonito a su muñequito. Y también por votaciones de Facebook, ¿no? Mis, tenemos más saludos. Nuestra amiga Beatriz Loachamín nos pone, profe, saludos de Quito, Ecuador. ¿Cómo se participa el reto? Bueno, como les decía, chicas, en la votación yo he creado un grupo de WhatsApp, ¿sí? Un grupo de WhatsApp solo para el reto, porque tenemos nuestro grupo principal que es de Malucitas. También si desean participar en el grupo de Malucitas, ustedes me escriben y yo les mando el enlace para el grupo de Malucitas, que es el grupo oficial, ¿no? De WhatsApp. Pero en la votación ahí está anclado el enlace para el grupo de WhatsApp del reto, solo del reto, ¿sí? Mis, tenemos más saludos. Nuestra amiga Lali Molina Richemont nos pone, saludos, profe, un abrazo desde Costa Rica. Nuestra amiga Trujillo LM nos pone, ya está compartido, profe, desde Colombia. Nuestra amiga Mónica Larcón nos pone, saludos desde Jujuy, Argentina. Nuestra amiga de siempre también, Joana Rosso, nos pone, chicas, hay que compartir mínimo unos seis grupos para que nos salga en cine distribuidor de contenido. Nuestra amiga, perdón, mis, Luisa Villavicencio nos pone, mis, el adorno que lleva en la pierna, ¿qué tela es? ¿El adorno este de acá? Sí, ese debe ser. Es piel. Mis, y nuestra amiga Ila Esperanza Moreno nos dice, hola, profe, bendiciones de San Luis, Argentina. Hola, linda. Es piel, peluche de pelo largo. Es peluche de pelo largo. Lo hemos utilizado ahí y lo hemos utilizado en el chalequito. Recuerden que en la puntita le pueden poner de repente un cascabel o algo así, ¿no? Para que se vea más bonito, más adornado, ya ustedes pueden ver. Igual acá también en la cintura le pueden poner una estrella, le pueden poner de repente un moño, del mismo material que han utilizado en la falda. Ya es cuestión de cada una, nos vemos cómo la podemos adornar y darle nuestro propio estilo, nuestra propia marca a nuestra muñequita. Mis, nuestra amiga Amarilis Acevedo nos pone, compartido. Y nuestra amiga Luz Edith Bonilla nos pone, buenas tardes, profe, me alegra volverla a ver. Saludos desde Cartago, Costa Rica. Hola, hermoso. Amiga también, Yaneri Bailera nos saluda, profe, muy buenas tardes. Saludos desde Ecuador, recién llegando, muchas bendiciones, lindo proyecto. Hola, Yanicita, ¿cómo están? Hay muchas niñas que les falta, bueno, a dos, a dos niñas que les falta su diploma de ojitos resinados, es porque no ha ingresado seguro con su nombre. No hay problema, yo se los voy a realizar, pero como hemos estado esa semana full, no he podido, yo se los voy a enviar al internet, ¿sí? Me disculpan si no le he podido responder, sino que he estado súper ocupada, súper ocupada, he estado con un montón de cosas, pero ya me pongo al corriente este fin de semana y me pongo a contestar a todas. Mis, el primer flash de la tarde, tarde-noche, tenemos 20 minutos de transmisión y tenemos 322 compartidos. Muy bien, muy bien, ya falta poco. Si están interactuando las chicas, tenemos unos saludos más. Mis, nuestra amiga Luz Mario Campo nos pone, buenas noches, saludos desde Colombia. Hola, Luz. Nuestra amiga Joana Rosa nos pone, yo quiero ser hermosa Rapunzel. Nuestra amiga de siempre también, Pati, la hola, nos pone, buenas tardes, compartido. Hola, Pati. Nuestra amiga Trujillo Lema nos pone, hermosa, gracias, profe, por su enseñanza. Nuestra amiga Cami Alonso nos pone, muy hermosa. Gracias, reina, muchas gracias, muchas gracias a todas por estar ahí. Vamos a compartir. Están acelerando los compartidos el día de hoy. Ay, ya lo veo, ya lo veo. Mónica Alarcón nos pone, hermoso proyecto, mis. Muchas gracias, reina. Acá yo ya he cerrado. Lo que voy a hacer bien rapidito es faccionarlo, sí, para avanzar con el cuestionado de las manitos. Ya tengo mis dos manitos, están cerraditas. ¿Cómo voy a faccionar? Voy a hacerle un nudito de esta forma y me voy hacia, este es mi dedo gordo que va a ir hacia arriba, me voy abajo. En donde está mi costura. Mis, ¿le doy un poco de zoom a la cámara? Sí, por favor. Ahí está. Mis, tenemos unos saluditos más. Nuestra amiga Mónica Alarcón nos pone, hermoso proyecto. Nuestra amiga de siempre, Cristina Menece, nos pone, full compartido, mi Malucita, como siempre a su lado y bien pendiente. Muy bien, mi Cristina. Nuestra amiga Yanet Rivera nos pone, ya compartí. Nuestra amiga Josefina Rita Lorca nos pone, hola, buenas tardes. Nuestra amiga de siempre también, Eugenia Bogarín, nos pone, buenas noches, profe, compartido desde Paraguay. Muchas gracias, linda. Acá le he hecho un atraque casi invisible acá. Recuerden que la manito va a ir así, no se va a notar, pero hay que tratar de que sea lo más invisible que podamos. Vamos a realizarle el faccionado de nuestra manito. De donde he hecho mi atraque, que es en la muñeca. Voy a marcarlo para que ustedes vean. Sí, este es mi manito, sí, acá va a ir. Voy a hacerle un puntito, un puntito, un puntito en el medio de cada dedito. Sí, voy a ir hacia esos. Por dentro me voy y salgo hacia ese puntito. Salgo hacia ese punto y me voy recogiendo napa hacia mi otro punto. Voy jalando así, se va formando el hoyuelo. Voy hacia mi otro punto recogiendo napa. Recuerden, chicas, vamos recogiendo napa. Voy jalando, se me va formando el hoyito de mi mano. Recuerden que es una niñita, por eso tiene sus hoyuelos en su manito. Ahí está. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la misma altura que he hecho mi atraque. Voy a salir hacia ahí. A la misma altura. ¿Qué hago? Jalo. Ahí están los hoyuelos de mi manito. Y voy a hacer una lazada completa. ¿Sí? Una lazada completa. Y voy a jalar de esta forma. Ahí va a quedar mi manito. Voy a hacer el atraque. Voy a hacer el atraque. Y nuestra amiga Victoria Valle nos pone, profe, súper compartido. Nuestra amiga Josefina Rita Lorca nos pone, ¿me pueden mostrar proyectos hoy de Chile? Vamos a hacer una duendecita. Nuestra amiga Cristina Meneses nos pone, profe, una pregunta. Yo estoy en el reto, ¿cierto? Tienen que ingresar, si están en el grupo principal. Sí, están en el grupo principal de Malucitas. Envíen enlace del reto. Les voy a volver a enviar el enlace para que puedan ingresar. Nuestra amiga Susana R.B. nos pone, buenas tardes, profesora Mario de Quiñones. Saludos desde México. Una alcachofa del profesor Raúl Romero. Muchas gracias, linda. Muchas gracias. También tenemos nuestra amiga Carmen Soto. Nos pone, hola. Nuestra amiga Yuri Rincón nos pone, ¿puede dejar ver más cerca cómo queda? El tema de los acabados, mis. Ya, ya voy a acercar un poquito más. A ver. Ahí está. Le hago solo un nudito. Le hago solo un nudito. Estoy utilizando un hilo grueso. Un hilo, su nombre, su nombre. Prope, como lo van a encontrar, es un hilo 20 al 3. Nuestra amiga Victoria Bay nos hace una pregunta. A ver. Nos pone, profe, ingresé en su grupo de Malucitas, pero no entiendo cómo es para participar por WhatsApp con el desafío. Por favor, ¿me puede volver a explicar? Claro, claro que sí. A ver, vamos con las manitos para terminar acá. Si mis hoyuelos y mis deditos, porque mis deditos gorditos van a ir hacia arriba, así de esta forma. Si estoy haciendo mis hoyuelos para acá, trabajando esta manito, mis hoyuelos, voy a poner así mis manos, ¿sí? Y los hoyuelos los tengo que hacer acá. No se vayan a confundir. Pongo así mis manos, mis hoyuelos los tengo que hacer acá. Quiere decir que me atraque. El inicio va a ser en este lado, ¿sí? Bueno, en el reto, ha ganado el reto navideño, ¿sí? El grupo principal de nuestra página es Malucitas de WhatsApp y también tenemos Malucitas en el grupo de Facebook. Las niñas que desean participar, he creado yo un nuevo grupo. Ese grupo lo van a encontrar, el enlace en la votación que hemos tenido, la publicación, creo, hace dos días. Ahí está el enlace para unirse al WhatsApp del grupo, del reto. ¿Sí? Porque el grupo principal, ustedes me escriben y yo les mando el enlace del grupo principal de Malucitas. Pero del reto sí está en las votaciones. Ahí está el enlace para que ustedes se puedan unir. Mis, tenemos saludos a nuestra amiga María Allende, nos pone buenas noches, mis. Hola, María, bella, ¿cómo estás? Compartiendo, nos pone compartiendo, sí, interactuando. También nuestra amiga de siempre, Carmen Ema Zapata Niño, nos pone saludos de Argentina, mis. Gracias, hermosa. Igual voy a hacerle los puntitos, ¿sí? Para guiarle. Voy a hacerle los puntitos, voy a salir. Ahí está. Pueden inscribirse. Vamos a, hasta que decidamos cuál va a ser el proyecto a trabajar, porque tenemos varios proyectos. Estaba pensando yo sacar otro proyecto o de repente ya va a haber una sorpresa que ya dentro de un rato les voy a comentar. Sacar un proyecto o de repente un proyecto que ya tenemos. Recuerden que él va a hacer un concurso, sí, va a hacer un concurso y ustedes tienen que hacer su muñequito, que ustedes gusten, porque algunos me han escrito y quieren el gomo navideño como reto. Porque uno que es, no es tan complicado realizarlo, es bonito. Y tienen, bueno, me han comentado todo, cómo lo quieren decorar, cómo le quieren poner el, el, cómo quieren ambientar. Y nuestra amiga María Yende nos pone, amo sus trabajos, Miss Bella. Gracias. Nuestra amiga también Elizabeth Fukunaga nos pone, Miss, qué emoción, soy distribuidora de contenido. Muy bien. Y nuestra amiga Carmen Ema Zapata Niño nos pone, re compartido, Miss. Un saludo para la chica que sigan interactuando con la tiendita de Malusita, sigan compartiendo, por favor. Así es. Entonces, estamos pensando qué proyecto presentarles para que sea el reto. Vamos a ver, vamos a decidir, de repente ya la otra semana lanzamos el reto. Todas pueden participar, todas. Vamos a ver cuál va a ser el premio, un premio bonito. Recuerden que no va a ser el único, vamos a tener otro reto de la muñequita, porque sí, el próximo reto va a tener que ser nuestra muñeca navideña. Vamos a hacer una muñeca, de repente una muñeca rusa, porque hace mucho tiempo y estoy que quiero enseñarles a realizar una muñeca rusa. Acá yo ya tengo las manitos hechas, están acá las manitos, vamos a dejarlos acá. Acá yo tengo mis orejitas, recuerden siempre que en donde ustedes vean, en cualquier proyecto que estén haciendo las puntitas de todos nuestros proyectos, siempre hay que cortarlo para que al momento de voltear al derecho, salgan las puntitas de las orejitas. Sí, voy a voltear. Mi, nuestra amiga, ahí se me movió. Aquí está. Nuestra amiga Abril Cisnero nos pone, linda tarde, saludos desde Ecuador. Nuestra amiga Hilda Esperanza Moreno nos pone, súper compartido profesora. Nuestra amiga Sandra Arbelay Socampo nos pone, buenas, sí, muy hermoso todos sus trabajos y cariños de nuestra amiga Patira, hola. Hola Pati, ¿cómo estás? Nuestra amiga también Giovanna Rosso pone, ayudemos y ayudemos a la profe, vamos chicas, compartamos. Vamos a compartir. Entonces, niñas, vamos a participar todas en el reto. Recuerden que va a valer también la ambientación que le den a su muñeco, de repente le quieren tomar las fotos en, no sé, en el parque, le quieren tomar fotos en el gran, le quieren poner luces navideñas. Ustedes lo van a pintar bien, bien, bien bonito, que va a ser a votación en Facebook, ¿sí? Para que sea imparcial, para que todos podamos votar. Acá yo tengo la naricita, es un círculo, le he dejado un poquito de costura. Ahora voy a darle un atraque, de esta forma, y voy a darle una puntada envolvente, todo alrededor de mi naricita, ¿sí? Todo alrededor de mi naricita. Ahí está. Chicas, les cuento. Hemos recibido una invitación muy bonita de la página de Auténtica. Así que el día sábado nos vamos a estar presentando por Auténtica, presentándoles también un proyecto muy bonito que ya está saliendo del horno. Así que las espero el día sábado a las 4 de la tarde por Auténtica. Yo ya les voy a mandar la publicidad toda bien bonita que nos han enviado. Y espero tenerlas a todas ustedes compartiendo y apoyándome en esta página amiga. Que he recibido esta invitación y esta invitación es gracias a ustedes también porque ustedes son las que comparten mi trabajo. Así es que las espero el día sábado a las 4 de la tarde por Auténtica. Aquí estoy rellenando ya mi naricita. Mi naricita es chiquita. Estoy rellenando. Voy jalando y voy ingresando el relleno. Acá todavía le falta. Tiene que estar bien rellenadita. ¿Por qué? Porque no tiene que tener pliegues. ¿Sí? Voy agarrando mi hilo. Todavía no lo he cerrado. Nuestra amiga Pati Rahola nos pone. Ahí estaremos acompañándola. Muchas gracias, reina. Muchas gracias. Aquí está. Voy rellenando. Voy ingresando la napa. No tiene que quedar nada de arruguitas. Por eso tiene que estar bien, bien rellenadita. ¿Sí? Ahí está. Recuerden que nuestro reto no solamente va a ser, bueno, la clase que lo vamos a dar para todas las chicas, sino que va a haber un día de asesoría de repente con las niñas que ya están avanzando. Lo voy a realizar vía Zoom la asesoría y vamos a compartir a ver cómo van con los avances del reto. ¿Sí? Para que compartamos todas porque a todas las niñas les ha gustado también esta forma de trabajar, de compartir, de conversar. Mira, nuestra amiga también, Sarita Ramírez, nos pone. Ahí estaremos. Gracias, Sarita. Muchas gracias. Ahí está Sarita. Sarita es mi suegra. Ella está ahí en todas mis transmisiones. En todas mis transmisiones está Sarita. Ahí está. Acá tengo yo mi orejita. Voy a doblarla a la mitad y lo voy a coser con una puntadita. Sí, lo voy a cerrar con un hilo delgado nada más, con una aguja chiquita. Y nuestra amiga Mari Cruz Espinosa nos pone saludos. Saludos. Un saludo para Mari Cruz. Un saludo para Mari Cruz. Muchas gracias. En realidad he hecho muchas amigas con esto de las transmisiones. Muchas gracias por el cariño. Las aprecio bastante a todas las chicas que me escriben. Me mandan saluditos todas las mañanas. Muchas gracias, Reina. En verdad, eso reconforta. Me ayuda bastante. Me da mucha alegría, chicas. Mucha alegría. Nuestra amiga Aire Mendoza nos pone. Ahí estaremos. Nuestra amiga Cecibel Carpio nos pone. Lindo proyecto. Nuestra amiga siempre también. María Zambrano nos pone. Saludos, profe. Acabo de entrar. Muchas bendiciones para ti, tu familia. Hola, Mari. Nuestra amiga Mari Cruz Espinosa nos pone. Y ahora de México. ¿Cuál es el sábado? La misma. ¿O sea, de repente la misma hora? No, es a las 4 de la tarde. Pero yo les voy a poner. Tú les vas a poner la hora de los diferentes países. Sí, yo les voy a poner la hora de todos los países. Para que estén atentos. Para que estén atentos. Mis, nuestra amiga Silvia Angélica Zapata nos pone. Compartido, mis. Muchas gracias. Nuestra amiga Giovanna Rosa nos sigue alentando. Vamos, compartamos. Vamos compartiendo. ¿Cuánto tiempo va a estar? Segan compartiendo, chicas. Segan interactuando con la tiendita de Malusita. Y pueden llevarse los moldes de este lindo, una linda duendecita bailarina. ¿No, mis? Así es. Ella tiene nombre. En la primera clase le pusimos nombre. Ella es Estrellita. Nuestra duendecita Estrellita. A ella la vamos, a la que estamos realizando, la vamos a hacer en tonos verdes. En tonos rojos y plateados. Porque la que hemos realizado es en tonos rosa, con nuestra colección rosa. Igual que nuestros duendes cocineros. Estamos haciendo toda la colección rosa. Mis, tenemos 34 minutos de transmisión y tenemos 494 compartidos. Ya está, deja un poquito. Mis, nuestra amiga. Tengo mis orejitas. Sí, a mis, sí. Sí, le he cerrado acá la mitad. Tengo mis orejitas y hasta acá. Me voy por la carita. No, vamos a terminar el chalequito. Voy a hacer el chalequito y la gorrita para ya terminar con la carita. Y solo armar. Mi, nuestra amiga Elizabeth Fukunaga. Nuestra amiga de siempre nos pone mis. Ahí estaremos apoyándola como siempre. Nuestra amiga Lorena Meléndez nos pone saludos de Guatemala. Nuestra amiga de siempre también Aida Villona nos pone. Profe, ¿me puede decir la hora y día que transmitirás hoy de Argentina? Claro que sí, Reina. Nuestra amiga Pati ahora nos pone sus proyectos son bellos. Nuestra amiga Socorro Vite nos pone profesora. Ahí estaremos. Nuestra amiga Aura Beltrán nos pone bonita noche llegando hasta ahora. ¿Nos pueden mostrar el proyecto? Claro que sí, claro que sí. Voy a cortar acá el molde de chalequito. No he traído los moldes. Voy a cortarlo para marcarlo. Este es el molde. Vamos a realizarlo en piel. También lo pueden realizar en polar, chicas. Lo pueden realizar en polar y para que tenga una mejor terminación, lo forran por dentro con una tela satinada. Puede ser, bueno, acá conocemos nosotros el raso. Pueden forrarlo con raso para que se vea bonito, para que tenga una buena terminación. Si es que no tenemos piel, porque a veces en algunos países es difícil conseguir la piel. Pueden forrarlo y también se ve bonito. Nosotros hemos hecho chalequitos, creo que se hemos hecho chalequitos. Les he enseñado a forrar. Acá tengo lo que es la espalda. Esta pieza va a ser por uno. Acá dice una flecha hacia abajo. Quiere decir que el sentido de la piel tiene que estar hacia abajo. Quiere decir que mi piel va a ir hacia abajo. Voy a poner yo mi chaleco, así de esta forma. Voy a marcar. Yo estoy marcando con un lapicero que al contacto con el caliente se borra. Nuestra amiga Pati ahora nos pone, gracias profesora por las clases, los ojitos resinados. Gracias. Nuestra amiga Claudia Aguirre nos pone, hola desde Argentina. Pati creo que mandó sus fotitos y sus ojitos muy bonitos. Creo que le había puesto varios proyectos muy bonitos. Nuestra amiga María Zambrano también nos pone, ahí estaremos, profe. Gracias. Nuestra amiga Yasmín Martínez nos pone, profe, qué triste. Yo no puedo estar a esa hora los sábados porque estoy en clase. Me toca verla después. No te preocupes, Reino, no te preocupes. Y nuestra amiga Patico Cortica nos pone, buenas tardes. Mi profe linda ya compartí. Estoy muy feliz de que la vi la primera clase, que fue la de la malucita. La niña en las botas. Gracias. Muchas gracias. Nuestra amiga también Luz Bonilla nos pone, estos proyectos son preciosos. Saludos desde Costa Rica. Un saludo para Costa Rica, para nuestra amiga Luz Bonilla. Recuerden que cortar la piel lo tenemos que realizar bien pegadito, bien pegadito a la malquita. Sí, bien pegadito. Estoy dejando solamente unos 3 milímetros de costura en el cuello. Yo si no dejo costura solo a los lados y donde vamos a coser nuestros hombros, ¿sí? Solamente unos 3 milímetros de costura. Estoy cortando. Recuerden que la piel tiene que cortar bien pegadito a la malla para que no cortemos en la hebra del cabello. Sí, bien pegadito. Acá tengo, miren, esta es la parte trasera, mi espalda. ¿Cómo voy a sacar la parte delantera? Voy a marcar acá. Tiene que estar la hebra hacia abajo, ¿sí? Voy a marcar. Acá. Estoy marcando la hebra hacia abajo. Y tenemos nuestra amiga Aura Beltrán nos pregunta, súper compartido, ¿cuál es la meta? Nuestra amiga Giovanna Rosso nos pone llegar a los 1.600. Claro. Nuestra amiga Marza Antillana nos pone saludos de Colombia, gracias. Gracias. Nuestra amiga Pati Radora nos comenta, si hice un Noel, un nieve y un reno quedaron hermosos con los ojitos. Sí, sí, llamando sus fotitos, muy bonito. Nuestra amiga Amarilla Acevedo López nos pone, pues me perdí la clase de los ojitos reginados. Nuestra amiga también, Miss, Yolanda Pérez nos pone, buenas noches, profe. Gracias por su enseñanza y por los ojitos reginados. Saludos de Cali, Colombia. Ay, gracias hermosa. En el reto pueden estar y podemos tener una clase por Zoom, igual entregaremos también nuestros diplomas porque es todo una, es el tiempo que nos tomamos y eso también hay que retribuirlo. Y también nuestra amiga Yadira Carrillo nos pone, saludos profe de Chimbote, me encantan sus proyectos. Ok, chicas, tengo que ver yo esto, miren, he cortado así, que quiere decir que en mi chaleco va a ir esta pieza acá. Voy a cortarlo así porque se pueden confundir, ¿sí? Ahora voy a cortar la otra pieza, quiere decir que la pieza de acá tiene que ir hacia acá, es a la inversa. Si yo he cortado así, mi pieza tiene que ir así, ¿sí? Primero lo he puesto así, ahora lo pongo así. Hay que tener cuidado con eso. Ahí está. Nuestra amiga Mariana Infarró nos pone, buenas noches, profe. Hola, hermosa. Chicas, recuerden que el día viernes también vamos a estar en transmisión en vivo por el aula privada de la muñeca enfermera. Se pueden inscribir, no hay problema, se pueden inscribir. El día viernes vamos a tener transmisión igual a las seis de la tarde por el aula privada de nuestra muñeca enfermera. Ya vamos a estar colgando los videos, los videos ya están también editándolos. Se van a estar colgando ya entre mañana y pasado. Y el día viernes ya tiene la transmisión del armado de nuestra muñeca enfermera para que ustedes puedan resolver todas las dudas que tengan, ¿sí? Es el día viernes a las seis de la tarde. Ahí está. Voy a cortarlo. Recuerden que al momento ya de decir nuestro reto que vamos a realizar, todo ya se cierra también. Va a haber hasta un día para poder inscribirse para que puedan ingresar al grupo, ¿sí? Va a haber hasta un día. Que yo ya les avisaré que día para que se puedan inscribir. Acá tengo yo mi hilo. Voy a sacarlo. Necesito un hilo de color blanco para coser. Una aguja chiquita, delgadita, porque vamos a hacer una puntada de envolvente finita. Recuerden que el molde del chalequito lo tienen que poner en la parte delantera al inverso, porque si no nos va a salir dos piezas iguales. Por el sentido de la piel, hay que tomar bastante en cuenta eso, ¿sí? Mi aguja es bien finita. ¿Por qué? Porque el peluche como tiene bajas de porosidad en el lado de la malla, entonces necesitamos una aguja que cierre bien mi puntada. ¿Sí? Tiene que ser una aguja finita. Les recomiendo coser la mano porque es más fácil y no se va a malograr. Y tenemos una pregunta. Nuestra amiga Stephanie Sainz nos pregunta, ¿Cómo se llama esa felpa de muñeco que es bastante larga? Es peluche de hebra larga. ¿Sí? Voy a juntar los hombros. Voy a cerrar mi hombro. Voy a ingresar. Y voy a empezar a darle una puntada envolvente. ¿Sí? Una puntada envolvente. Bien chiquita y bien pegadita. Así de esta forma. Solamente estoy agarrando la mallita, la piel. No estoy agarrando los pelitos. ¿Sí? Solo la piel. Nuestra amiga Fernanda Pihuave nos pone, Buenas noches, profe. ¿Pueden mostrar el proyecto? Nuestra amiga Vanessa Barreto nos pone, Hola, Buenas noches. Saludos desde Barranquilla. Hola, hermosa. Acá está nuestra bendecita bailarina. Giren un poquito, Miss. Ahí. No, regresa un poquito, regresa un poco más, poco más. Más, más. Ahí, ahí. Ahí está. Jalen un poquito más a su derecha. A mi derecha. Sí, para que se vea su pierna ahí. Ahí. Ya está. Creo que está apagada un poco la luz que se ve oscura. Estoy dándole toda una puntada envolvente. Ella es nuestra duendecita estrella. Así la utilizamos en la primera parte de nuestra transmisión, en esta estrellita. Hemos trabajado con lana vellón. Vamos a trabajar con lana vellón el día de hoy. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar también el lado. Acá está. Para que ingrese mi bracito, voy a cerrar los lados del chalequito. Voy a ingresarle todo, todo, todas las cebras, todo el pelo, hacia adentro. Mi nuestra amiga, Darlene Andrés nos pregunta. Señora, pregunta. Este video se queda grabado. Es que estoy por ir a una cita médica y ya me van a llamar a la cita. No te preocupes, señora. Anda a la cita. Si es que el video ya no lo encuentras en Facebook, en la página, pueden ir a nuestra página de YouTube. No se olviden de suscribirse y ahí pueden encontrar el video porque ahora YouTube elimina los videos. No se pone las transmisiones en vivo, no principalmente. Elimina las transmisiones en vivo. Muchos proyectos que hemos realizado ya no están disponibles en la página, como la muñeca Malusita, como la bebé, como a Melody ya no están en la página, pero sí están en nuestra página de YouTube. Así que ahí pueden también ver todas las transmisiones. No se pierden ninguna, ningún proyecto se lo van a perder así. No se olviden de suscribirse, chicas. Hay que suscribirse en el inicio de la página. Ahí está en información. Está el enlace para nuestras páginas de YouTube. Ahí está. Ya estoy terminando. Ahí está. Así que le doy una puntada envolvente todo alrededor. He cosido, he cosido el hombro y los lados del chalequito. Ahí está. Ya está toda una puntada envolvente. Los pelitos tienen que quedar hacia adentro, ¿sí? Los pelitos no pueden salir hacia atrás. Tienen que estar los pelitos hacia adentro. Para que quede así. Ustedes lo peinan o lo abren así con el peine. Se ve más bonito. Vamos por el otro lado. Aquí está. Vamos. Tiene que ser una aguja finita también, recuerden eso. Voy a juntar mis hombros. Y le voy a dar una puntada envolvente. Tiene que ser una puntada envolvente. Y una puntada chiquita. Estoy agarrando solamente la piel. No estoy agarrando los pelitos. Hay que tener bastante en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos los pelitos que va a pasar al momento de voltear. Se va a ver como masticado hacia adentro. Se va a ver huecos. Y eso es lo que nosotros no queremos. El peluche es muy bonito para trabajarlo. Pero hay que saberlo trabajar. Igual con las barbas. Para hacer las barbas hay que saberlo jalar. Todo para que tenga una bonita terminación. Aquí está. Estoy ingresando. Estuve unido ahora los lados. Ahí está. Estoy puntando todo, 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 todo alrededor con una puntada envolvente. Recuerden eso. Puntada envolvente. Estamos haciendo el chalequito de nuestra duendecita. Mis, tenemos más comentarios. Nuestra amiga Fernanda Pigaba nos pone me suscribí en su canal. Ahorita, gracias. Muchas gracias. Nuestra amiga Guillo Dio nos pone, hola profe, lo siento, llegué tarde. Un saludo, bendiciones. Gracias. No importa, no importa. Hay que unirnos y compartir para que conozcan mi trabajo. Es muy bonito eso. Es muy reconfortante. Mis, tenemos 47 minutos de transmisión y tenemos 564 compartidos. Ya falta poquito, ya falta poquito. Aquí está el chalequito. Ya tenemos a nuestro chalequito. Lo volteamos y ya quedó ahí mi chalequito. Sí, vamos a ir con nuestra cabecita. Vamos a faccionarla. Yo en los moldes he colocado, ¿dónde están los moldes? He colocado los puntos para realizar el faccionado. Acá tengo también, esto no quiero olvidarlo. Primero vamos por acá. Esto es el gorrito. A ustedes le va a venir este molde, este molde. Lo he cortado así, miren chicas. Esta es una tela, la me, la me brilloso. Pero esta tela tiende a deshilacharse. ¿Qué es lo que he hecho yo? Yo he enfrentado los derechos, como ustedes ven acá. He enfrentado los derechos, he marcado todo alrededor y mi círculo de adentro. He cosido todo mi círculo de afuera. Lo he cosido, el círculo de adentro está abierto. Está abierto. ¿Qué le he colocado? Esto se llama un dulompillo. Pero por un lado tiene malle y por el otro lado tiene el dulompillo. Sí, es un delgado, de esta forma. He enfrentado los derechos y abajo he colocado este dulompillo. Voy a cortarlo, sí. Voy a cortarlo. Recuerden que le he pasado la máquina todo alrededor de mi círculo grande. Sí. Nuestra amiga Amapola Díaz nos pone. Buenas noches, bendiciones. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. Gracias. Nuestra amiga Gloria Santiago nos pone saludos compartidos. Nuestra amiga Gillo Díaz nos pone ya compartir. Igual que nuestra amiga María Allende que nos pone súper compartido. Nuestra amiga también de siempre Gladys Teresa Baje nos pone. Buenas noches, profesora Marjorie. También nuestra amiga de siempre Sandra Cártez Zapata nos pone. Buenas noches, profesora Marjorie. Cariños desde Bulnes, Chile. Hermosa duelecita y estrellita. Gracias. Y nuestra amiga Amapola Díaz nos pone compartido. Muchas gracias, muchas gracias. Como ustedes ven, esta es una tela que tiende a deshilachar. Pero como es muy delgada, en la máquina, en la remalladora, se hace búltero. Eso es lo que yo no quiero. Por eso es que no le paso la remalladora. ¿Qué es lo que hago yo? Yo todos los filos para que no se me deshilache, le paso el encendedor. Y así como es una tela sintética, se sella. Y me ayuda a trabajar, ya no se me va a deshilachar. Ahí está. Y también tenemos saludos de nuestra amiga de siempre, Evelyn Navarro. Nos pone buenas noches, saludos desde Chile. Gracias, hermosa. Acá le he cortado el círculo del centro, pero le he dejado medio centímetro, ¿sí? Para cortar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a darle piquetes todo alrededor de mi gorrito para poder voltearlo al derecho. Y nuestra amiga también, Aleja Grajal. Nos pone buenas noches, profe. Saludos desde Buga, Colombia. Nuestra amiga también, Amelia Martínez, nos pone buenas noches. Buenas noches, linda. Acá sí es un poquito más. Vamos a voltearlo. Como he hecho los piquetes, se me va deshilachando. Ahorita de nuevo le paso el encendedor. Ahí está. Voy a sacar todo, todo alrededor. Mira, nuestra amiga Amelia Martínez nos pone desde Saludos, bueno, Saludos de Cerrito, Colombia. Gracias. Y bueno, nuestra amiga de siempre, Evelyn Navarro, nos pone llegando y compartiendo. Muy bien, muy bien, Evelyn, muchas gracias. Vamos a quemarle todo esto. Todo esto acá. Para que no se me deshilache, ¿sí? Los dos lados. Es una pasadita así rapidita. Y así se sella la tela, ¿sí? Ahí está. Esta es el ala de mi sombrero. Acá tengo mi, la parte de mi tapita. He cortado. Y acá está el derecho arriba. Le he puesto una mallita también. Voy a cortarlo todo alrededor, ¿sí? Dejando costura. La costura está en el centro de la costura, medio centímetro, ¿sí? Ahí está. De igual forma también lo sé. Yo quería que vean esto. Porque como esta tela es bonita, pero se deshilacha bastante. Así que que de esta forma ya no se nos va a deshilachar. Este de acá es un rectángulo que también lo he forrado. Tiene el lompillo, esto de acá. Lo he cerrado el rectángulo y voy a girarlo. ¿Sí? Voy a girarlo. Así. Y voy a colocarle la tapita. Voy a regresar. Vamos a ponerle la tapita. Voy a ingresarle la tapita. Acá. Y voy a cerrar. Y tenemos saludos. Nuestra amiga María Amalia Rodríguez Sánchez nos pone. Profe, muy buenas noches. Saludos desde Rivera Huila. Mil bendiciones. ¿Dónde queda Rivera Huila, chicas? Acá nuestra amiga María Amalia Rodríguez. A ver, ¿dónde queda? A ver. Cuéntame, linda. Voy a cerrar. ¿Dónde está mi aguja chiquita? Se me perdió mi hojita. Miren esa carota. Vamos a hacer el gorrito. Miren cómo se ha extendido el gorrito para las niñas que no saben. Ahí está el gorrito. Y con el gorrito terminamos y empezamos a hacer nuestra carita. Ahí está. Estoy usando también una aguja delgada, hila delgada. Ahí está. Esta tela se tiende a deshilachar toda la tela, pero es muy bonita. Si van a trabajar los dobles, ya van a hacer un pantalocito y sí lo pueden remallar. Pero si no lo pueden remallar, le pasan el estrivedor. Así como lo estoy pasando yo. Una pasadita así, bien rápido. Nuestra amiga Gillo Díaz y nuestra amiga María Amalia Rodríguez nos responden. Es en Colombia. En Colombia. Rivera, ¿no? Sí, Rivera Huila. Un saludo para Rivera Huila, para nuestra amiga María Amalia Rodríguez. Algún día estaremos en Colombia. No se preocupen, chicas. Algún día nos vamos a Colombia. Nos reciben allá. Nos tomamos entre todos un cafecito y conversamos bonito. Pero pronto, pronto. Ya pronto nos van a vacunar. Dicen que en agosto, ¿no? Sí, en agosto. Entre agosto y octubre. Entre agosto y octubre nos vacunan. Y ya nos vamos para allá. Vamos a esperar nuestra vacuna. Aunque a algunas chicas les ha ido mal con la vacuna porque les ha dado todas las molestias, todo. Pero no importa. Nosotros estamos vacunados igual. Así que vamos a esperar nuestra vacuna. Ahí está. Estoy cerrando todo alrededor de mi gorrito. Ahí está. Recuerden, chicas, el sábado vamos a presentarnos por Artística. Les voy a presentar un proyecto muy, muy gordito y muy bonito. Así que espero tenerlas a todas ustedes. ¿Cómo se llama la página, Miss? A ustedes auténticas. Pero a todas, chicas, a las 4 de la tarde, hora Perú. Yo les voy a colocar la hora de todos los países. No se preocupen. Igual si ustedes no pueden ingresar por la página, yo pongo el enlace en la página al mismo tiempo para que ustedes ya puedan conectarse. Aquí está. Estoy cosiendo todo alrededor de la copita de mi sombrera. Le estoy poniendo la tapita. Quería que vean ustedes cómo estoy realizando el sombrerito. Nuestra amiga Adia Ospina nos pone, buenas noches, profe. Dios te bendiga. Saludos de Bogotá, Colombia. Nuestra amiga Karen Gisela Cosa nos pone, saludos desde Perú. Nuestra amiga Lila Betancur nos pone, hola, logré enterar tarde, pero llegué. Saludos desde Venezuela. Nuestra amiga de siempre Lila Betancur. Hola, Lila. Nuestra amiga también, María Ninfa Arroa, nos pone, profe, yo soy de Colombia y le cuento que a mí me dio durísimo la primera dosis. Ya ve, ya ve. Sí, hay chicas que me han visto que, bueno, me han escrito también, me han contado que ha sido fuerte, fuerte, fuerte la vacuna. Les ha dado resfrío, les ha dado dolor de cuerpo, de cabeza, pero bueno. Y nuestra amiga también, María Amalia Rodríguez, nos pone, muchas gracias. Sí, profe, por aquí le esperamos con un delicioso café colombiano. Ay, qué rico. Nuestra amiga María Amalia Rodríguez Sánchez. Ahí está, vamos a ver qué tal quedó. Nuestra amiga también, Stephanie Sáenz, nos pone, profe, hermoso trabajo. Gracias, hermoso, estoy girando, ahí está, miren, me ha quedado ya el sombrerito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocarle acá. Chicas, sigan compartiendo, sigan interactuando con la tiendita de Malusita y puedan llevarse los hermosos moldes de nuestra duendecita estrellita, ¿no, mis? Estrellita de estrellita. Ahí está, le estoy colocando y voy a empezar a coser todo alrededor, igual forma. Una puntada chiquita, ¿sí? Para el que no se abra. También lo pueden hacer con la máquina, no hay problema. Pero es un poquito más tedioso, ¿no? Porque como es un sombrerito chiquito, ahí está, colocándole el sombrerito, una puntada pequeñita, ¿sí? Una puntada pequeñita, voy a empezar a coser todo alrededor. Recuerden que vamos a empezar nuestra aula de la enfermerita el día viernes, ¿sí? También nuestra amiga Luz Restrepo nos pone, buenas noches, profe, ¿cómo está el día de hoy? ¿Cómo está? Nuestra amiga también de siempre, Gloria Vélez, nos pone, yo los espero en mi valle de Cauca, Cali, Colombia. Nuestra amiga Yanel Hugo nos pone, compañeras, compartamos, solo querramos los moldes de estrellita. Vamos a actualizar estrellita, miren, es un proyecto muy fácil, miren, yo lo estoy haciendo en dos días. Ustedes igual, muy vendible, muy bonito, porque fuera de lo común. Le pueden poner una estrellita, le pueden poner regalitos abajo, le pueden poner luces, una estrellita de repente y de estrellita le colocan luces. De muchas formas pueden presentar ustedes su trabajo. Acá estoy cerrando, voy ingresando mi gorrito y voy cerrando todo alrededor, ¿sí? Tengo que fijarme de agarrar también la tela de abajo, tienen que ingresar las dos telas, las dos telas y el de un lompillo. Y agarrando las dos telitas y el de un lompillo de la ala del sombrero, ¿sí? Hay que fijarnos que las telas se queden adentro. Mi, nuestra amiga María Nin Farroa nos pone, bienvenidos a Bogotá, Colombia. Bienvenidos a Bogotá, Colombia. Mi casa es su casa. Ay, gracias. Sería lindo, ¿no? Nos vamos para allá y hacemos un reencuentro con todas las niñas de Colombia. Sí, con todas las niñas de Colombia. Visitamos provincia por provincia. Así es. Mi esposo quiere ir a donde está el Divino Niño, porque nosotros somos los votos del Divino Niño. Queremos ir para allá. ¿Cómo se llama donde está el Divino? No me acuerdo, se me olvidó, mira. El día de ayer fue el Día del Divino Niño. Nosotros siempre le encantamos su Happy Verde al Divinito. Vamos a ir para allá. Tenemos esa promesa nosotros, ir a visitar. Así que, más que pronto, creo que nos van a tener por allá. Mi, también nuestra amiga Gladys, Teresa Bajes, nos pone, ya compartí en 10 grupos. Muchas gracias. Tenemos, Miss, una hora de transmisión y tenemos 641 compartidos. Tenemos que llegar a la meta. ¿Cuánto es la meta? 1.600. 1.600, pero restándole los 840. Tenemos 860, sería, menos, permiso. 760. 700. ¿No? Sí. Ahí está. Ya he cosido todo alrededor del Divino, ha quedado de esta forma. Tenemos acá esta medida, si no la he puesto en el molde. Ah, mi centímetro. Con la regla voy a medir. Ah, no, 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 no lo encuentro. Voy a ponerle esta medida en el molde, sí, chicas. Voy a apuntarlo porque no lo, no le he puesto. Es una cinta, es de la misma que he utilizado de fantasía. Es un tool que tiene puntitos de escarcha, ¿ya? Esto voy a ponerlo alrededor del gorrito. Vamos ahora, sí, por la cabecita para ya al final armarlo todo, ¿sí? Acá tengo mi cabecita, que es lo que voy a hacer. He cerrado todo, todo, todo alrededor. Voy a hacerle un corte. Voy a hacerle un corte. Voy a dar la vuelta. Mi, nuestra amiga Luz Restrepo nos pone, profe, todavía tengo opción de mandar los ojitos resignados. Es que estaba hospitalizada mi nieta y apenas le dieron salida ayer. Claro que sí. Nuestra amiga también, Luz Paredes, nos pone, buenas noches, profesora Marjorie, llegué tarde. No te preocupes. Nuestra amiga Mariana Infarrado nos pone, en Bogotá es el barrio 20 de julio, es la iglesia del Divino Niño. El barrio 20 de julio, ¿y en qué departamento? ¿En Bogotá? Sí, en Bogotá. En Bogotá. Y Anel Lugo nos pone, es un templo hermoso en dolor, el barrio 20 de julio. Nuestra amiga Luz Restrepo nos pregunta también, profe, ¿qué puntada hace? Máquina, puntada, máquina. Estoy rellenando la cabecita. Estoy utilizando algodón siliconado. Le he hecho un corte en la parte de atrás. Vamos a rellenar, no está dura nuestra cabecita. Nuestra amiga Eliana Rodríguez nos pregunta, profe, buenas noches hasta ahora, llegando salud desde Colombia. Nuestra amiga Amarilia Acevedo nos pregunta, ¿qué tel es la carita? Algodón licrado. Algodón licrado para nuestra amiga Amarilia Acevedo. Nuestra amiga Trujillo L.M. nos pone, compartido, profe. Muy bien. Aquí está. Ya está. Vamos a rellenar bien los cachetitos, las costuras. Siempre tienen que estar bien rellenados. ¿Sí? Ahí está. Un poquito más. Mi, nuestra amiga Yanet Lugo nos pone, yo también soy devota el divino niño, el que ha curado de todas mis enfermedades. Así es, así es. Nuestra amiga Yanet Lugo. Yo le he pedido muchas cosas al divino, y él me las ha cumplido. Así que yo soy muy devota, tengo mucha fe en el divino niño Jesús. El día de ayer, como les contaba, ha sido su día. Aquí está. Mi, nuestra amiga Rocío Burgos, nos saluda. Buenas noches, mi, recién conectándome. Saludos de Trujillo, Perú. Gracias, linda. Recuerden para las chicas de Perú que tenemos envíos de todos los materiales, de telas, accesorios, todo para moniquería. Pueden hacer sus pedidos y nosotros les hacemos llegar vía Shalom. Mi, nuestra amiga Luz Restrepo, nos pregunta, profe, la abertura, ¿se hace horizontal o vertical? Horizontal. Estoy cerrando con una puntada maya. Mi, nuestra amiga, nuestra amiga Gayle Herbata, nos pone, buenas noches, saludos desde Colombia. Hola, Gayle Herbata. Nuestra amiga Maruja Castro, nos pone, buenas noches, profesora, saludos desde Cúcuta, Colombia. ¿Qué es el proyecto? Es una duendecita, una duendecita bailarina. Nuestra amiga también, Anita Gudiño, nos pone, profe, buenas noches, saludos desde Ecuador, por favor, puede indicar cuál es el proyecto. Vamos a presentar el proyecto mientras voy cerrando la cabecita. Me avisa si está bien. Si está bien ahí. Y nuestra amiga Gayler, Bata, nos pone, qué lindo todo lo que está detrás de ti. Gracias, Gayler, ¿cómo está? Nuestra amiga también de siempre, Cristina Meneses, nos pone, estoy triste, yo no tengo quién compartir, mi profe hermosa. No te preocupes, reina, vamos a llegar, recuerden que también pueden compartir en WhatsApp, en Messenger. Tenemos una hora y cuatro minutos de transmisión y tenemos 700 compartidos. 700 compartidos, ya falta poquito, falta poquito. vamos a llegar, nos ocupe, estoy dándole toda una apuntada maya para alrededor, bueno, cerrando mi, mi abertura de mi cabecita, de una apuntada maya. Ahí está la duendecita, la duendecita estrellita, muy tierna, muy dulce, muy delicada, muy bonita. Vamos a hacerle a su parejita también. Vamos a hacerle a su parejita. Voy a poner por acá. a mi duendecita, he rellenado la cabecita y está rellenadita, miren, qué bonita. Voy a faccionarle la carita. Es un faccionado un poquito diferente. Bueno, yo siempre me salgo de la forma de faccionar, o a mi forma, como a mí me gusta, pero queda bonita, así que este es, gracias. Acá yo tengo mi carita, voy a marcarla. Me pongo acá hasta abajo de mis centímetros. Está en la máquina, en los hilos. Porque no encuentro mis reglas, no sé dónde están mis reglas. Vamos a marcar. En la carita le va a venir el, donde tienen que marcar, dónde van a faccionar, Vamos a buscar el centro, voy a buscar el centro de mi carita. Ahí está, voy a voltearla para verla. Voy a buscar el centro, este es el centro de mi carita. Siempre ustedes van a medir si están marcando bien, bien su centro, ¿sí? Voy a medir de costura a costura. Tiene 16, voy a marcar acá, ¿sí? El centro, siempre hago esta forma para ver si está bien, si le queda bien. Nuestra amiga Trujillo L.M. nos pone, profe, de Pitalito, Colombia, Luz Marina Trujillo. Nuestra amiga también, Aura Delia Rivera, nos pone, saludos desde Antico, Guatemala. Todo lo que hace es muy bonito, solo la miro, pues no tengo mucho material para hacer donde vivo, está duro el COVID, y mejor no salgo, entonces me pongo a verlos en vivo. No te preocupes, hermosa. Voy a marcar, ahorita les muestro, ya los estoy marcando, ahorita les muestro. Nuestra amiga también, Amapola Díaz, pone, Colombia, muy presente, profe, gracias linda, muñeca hermosa, y nuestra amiga Maruja Castro, pone, llegando y compartiendo. Muchas gracias, Marujita. Este es mi centro, ¿sí? Este es mi centro, dos centímetros, mi ojo interior, dos centímetros, mi ojo exterior. Mi boquita va a ir a cinco centímetros y medio, y voy a colocar el punto de mi boquita, y de la misma forma en el otro lado. Centro, dos centímetros, dos centímetros, y cinco centímetros y medio, ¿sí? Un hilo grueso, voy a hacer un atraque, ¿sí? Hago un atraque, y voy a salir hacia mi ojo interior. ¿Se ve bien ahí? Quiero que se vea bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien ahí. ¿Qué voy a hacer? Como cucharita, me voy hacia mi boquita, ¿sí? Hacer mi boquita, de esta forma. Esto voy a hacer unas cuatro veces, hasta que mi hilo no regrese, como cucharita. ¿Sí? Todavía no voy a jalar, solamente hago que se pierda el hilo, no jalo todavía bastante, voy a ir. Bien, nuestra amiga Mercedes Zambrano nos saluda. Hola profesora, buenas noches, bendiciones, saludos desde Ecuador. Hola hermosa, voy dos veces, vamos a hacer este procedimiento, cuatro veces, ¿sí? Cuatro veces. Siempre hay que jalar los dos hilos, para que no se haga bolsitas, nada. Ahí está. Y cuatro veces. Ahí ya va la cuarta vez. ¿Qué voy a hacer? Ahí recién yo voy a jalar. Jalo, jalo, jalo. Ahí está. Todavía se regresa, voy a ir una vez más, para que esto no se me regrese. Una vez más. Siempre un costadito, para tratar de que no se nos haga hueco, porque se puede hacer un huequito. Si vamos varias veces por el mismo sitio, al momento de jalar, se nos hace un huequito. Entonces nosotros no queremos eso. Ahí está, ahora si jalo, ya no regresa, me cruzo hacia mi ojito, ¿sí? Hacen mi otro sitio. Ahí está. Me cruzo hacia mi otro sitio. Y hago el mismo procedimiento. Como cucharita, levanto relleno, hacia mi boquita, y voy a ir de igual forma, cuatro veces. ¿Sí? Cuatro veces. Como cucharita, agarrando relleno. Recuerden siempre, que en el momento de pasión, no siempre nos sale la carita igual. Siempre, todas las caritas nos salen un poquito diferentes. Así que no se, no se, vayan a derrumbar. Dicen, no, no me salió igualito. No. Siempre sale un poquito diferente. ¿Sí? Ahí está. Voy dos veces. Tres veces ya, ¿no? Tres veces. Vamos a hacer una más. Y voy a jalar. Jalo, jalo, jalo. Ahí está. Una vez más, porque todavía se me regresa. Estoy utilizando un hilo grueso. Ahí está. Ahí ya no se me regresa. Me voy hacia atrás para hacer el remate, porque ya se me acabó mil. Hago mi remate. Hago mi remate. Y me voy. Ahí está. Estoy utilizando un hilo grueso. Y tenemos saludos. Nuestra amiga Sandra Chan Siu. Nos pone, Buenas noches, mi profesora hermosa. La saludo de Guacho, Perú. Gracias por su enseñanza. Dios la colme de bendiciones siempre. Muchas gracias. Nuestra amiga Sandra Chan. Muchas gracias Sandra. Muchas gracias. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a salir hacia mi ojito interior. Hacia mi boquita voy a salir. Hacia mi boquita voy a salir. Hacia el punto de mi boquita. Ahí está. Voy a subir a mi ojito. Nuestra amiga Marisa Barraza nos pregunta, Profe, ¿Cuál es el proyecto? Voy a hacer una bandecita. Ahorita va a terminar acá y les muestro. Voy a hacer una lazada, ¿Sí? Una lazada, pero voy a mascarle acá. De mi costura, a la misma altura de mi ojito, le voy a mascar a dos centímetros, un punto. A la misma altura de mi ojito, exterior, voy a ponerle otro a dos centímetros. Nuestra amiga Gayler Bata nos pregunta, Profe, ¿Ese hilo que usas cuál es, por favor? Es hilo veinte al tres, un hilo grueso, también puede ser un hilo yin, no hay problema. Nuestra amiga también se despide, Gillo Díaz nos pone, Profe, lo siento, me retiro, son las dos y media de la madrugada. Gracias, buenas noches, bendiciones. No te preocupes, acá voy a hacer, voy a jalar acá, miren, estoy jalando y me está saliendo cachitito. Voy a jalar, ahí está, ¿Sí? Jalo y hago mi remato. Jalo, jalo, jalo y hago mi remato. Voy a jalar y voy a hacer mi remato. Mi más grande tiende a enredarse. Acá estamos, a ver, voy a ver, ahí está, ahí está mi remate. y ahí está mi primer cachetito. Me cruzo y me voy a hacer mi otro ojito. Me voy a hacer mi ojito. Mi ojito interior, ¿Sí? Me estoy cruzando y me voy a hacer mi otro ojito. Voy a poner unos dos hilos. Me voy a hacer mi ojito. Me voy a hacer mi otro ojito. Mi, nuestra amiga Mónica Alarcón nos pone, profe, en Argentina son las 9 y 35. Nuestra amiga Aguilervata nos pone, tiene una gran ayuda con su asistente. Súper. Nuestra amiga también, Yadira Carrillo nos pone, ya compartí, profe. Nuestra amiga Mari Lázara nos pone, salud, desde Guayaquil, Ecuador. Nuestra amiga Marisa Barraza nos pone, compartido. Muchas gracias, hermosa. Acá he cruzado, voy a hacer la lazada y de igual forma. Jalo. Para sacar el cachetito. ¿Sí? Jalo. Ahí está. Jalando. Voy a hacer mi remate. Ahí está. Tengo que ver que mis cachetitos estén parejitos. Tiene igual. Remate. Ahí está. Mi carita. Falta. Vamos a irnos. Pasé nuestro ojito. Interior. Sí, vamos a ir al interior. Voy a jalar un poquito de napa acá en la naricita. Ahí está. Voy a bajar hacia mi boquita. Hacia mi boquita. Voy a jalar acá. Estoy relleno. Jalando la napa. Y voy a hacerle una lazada. Y esta lazada me voy hacia atrás. Y voy a jalar acá, voy a ver. Ahí está. Voy a jalarlo. Se dejan viendo como quieren sus boquitas. Pienso un cliente. Ahí está. Me queda mi carita. Voy a pitar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a humedecer mi carita. Voy a humedecer con agua. Voy a humedecer. Nuestra amiga Gayle Herbata nos pone. Señora distente, dime los cuántos compartidos nos ganamos en el molde. Por favor, vamos a revisar, Miss. A ver, a ver, a ver. A ver, tenemos 758 compartidos, Miss. Ya pasamos los 1.600 entonces de las dos días. Muy bien. Entonces nos llevamos los moldes. Eran 739 compartidos. Se llevaron los moldes las chicas. Muchas gracias, hermosa. Ya los moldes son de ustedes. Mañana yo los estoy publicando. Espero ver muchas estrellitas. Muchas, muchas estrellitas. Y nuestra amiga también, Yanel Lugo, nos pone. Profe, tu mamita desde el cielo debe estar muy orgulloso de usted. Ya que todo lo que ella le enseñó lo aprendiste muy bien. Y tú sigues compartiendo todas esas enseñanzas con todas nosotras. Que descanse en paz. Es solo un angelito que siempre te acompaña. Nuestra amiga de siempre, Yanel Lugo. Muchas gracias, Yanelcita. El día de ayer me enseñó un videíto. Esos angelitos. Fue el último trabajo de Navidad que hizo mi mamá. Como muchas saben, mi mamita se fue muy joven, muy joven. Se fue utilizando pintura acrílica color piel. Se fue muy joven. De un momento a otro, también de un momento a otro. Con todo esto de la pandemia no se conocía muy bien. Cómo es que funcionaba el virus. No, no, no teníamos mucha información. Se fue mi mamá muy joven. Me dejó mi mamá. Mi mamá solo tenía dos hijos. Mi hermano y yo. Mi hermano que es mucho menor. Tiene 21 años. Mi hermano y mi mamita se fue. Nos dejó. Pero bueno. Fue algo muy difícil de superar. Creo que hasta el día de hoy no se puede, ¿no? Porque es difícil para las personas que han pasado también por lo mismo que yo. Es bien difícil. Bien difícil. Casi pasándole, distribuyendo todo, todo el color piel. Entonces el día de ayer yo le hice ese videíto. Bueno, me hicieron el videíto. Ese fue el último trabajito que mi mamá hizo. El último proyecto que mi mamá realizó. Los tres angelitos. Ahí mi mamá me está diciendo. ¿Qué cinta le pongo, hija? No, no sé qué cinta ponerle. Ayúdame. Me estaba llamando. Me decía. Bien, para que. A ver de los toques finales. Como me decía mi mamá. Y le decía. Ya, ya voy. Estaba viendo ahí el video. Y mira. Unos angelitos. Un trío de angelitos. Ese fue el último trabajo navideño que realizó mi mamá. Tengo acá pintura acrílica en color rosa. Con mi otro pincel. Estoy utilizando un pincel moteador. Y es muy difícil. No es muy difícil de repente para también las personas que han perdido, ¿no? Pero también sé que mi mamá siempre quería que me dedique también a las manualidades por completo. Porque yo sí hacía manualidades, pero no. No me dedicaba tanto tiempo, ¿no? O no le tomaba todo, todo el tiempo a las manualidades. Y ahora sí. Ahora sí. Porque yo sé que mi mamá hubiera querido. A veces me pongo pensando. Que mi mamá esté acá. Me está ayudando. Haciendo con ella. Porque, uy, mamá tenía más ideas. Y se me hace un poco difícil. Pero también es gratificante saber que mamá me está viendo. Y que yo creo que sí está de contra. Estoy feliz de verme trabajar acá, ¿no? Y nuestra amiga también nos comparte. Nuestra amiga Gayler Bata nos pone. Profe, estoy saliendo del COVID y me asusté mucho. Creí que no iba a salir de esto. Gracias a Dios, ya estoy bien. Nuestra amiga también, Claudia Sánchez, nos comparte. Hola, maestra. Buenas tardes. Primera vez que la veo y me encantó su página. Y además, ese dueño está genial. Saludos de México. También nuestra amiga nos escribe. Aura Dela Rivera nos pone. Bueno, mi sobrino falleció de COVID la semana pasada. Es muy triste. Mi más sentido pésame para ustedes. Nuestra amiga Aura Rivera. Sí, pues cosas de repente del destino, ¿no? Diosito sabe por qué hace las cosas. Pero nosotros no podemos derrumbar. No tenemos que salir adelante por esas personas que se han ido. Y yo sé que ellos nos quieren ver bien. Así que hay que ponerle mucho, mucho, mucho esfuerzo a todo lo que hacemos. A todo, así sea pequeñito. Ponerle mucho, mucho esfuerzo a todo lo que hacemos, chicos. Aquí está. Le voy a marcar yo el ojito. Le voy a marcar el ojito. El molde del ojito también está en los moldes. Le va a venir su moldecito. Aquí está. Estoy marcándole con un lapicero que se borra. Si ustedes no tienen un lapicero, les recomiendo que usen un lapicero de tono rojo, rosado, para poder marcar su cariño. Y nuestra amiga Victoria Valls nos pone, Profe, llegamos a la meta y pasamos. ¡Qué alegría! Muy bien. Y nuestra amiga Claudia Sánchez nos pone, Mi más sentido pésame. Muchas gracias, hermosa. Ella tiene en tono rosa la sombra. Miren cómo yo le estoy a sombrear. Tiene una sombra en tono rosa. La voy a meter un poquito acá para que corra. Voy a ponerle la sombrita. Ella tiene una sombra. Así se ve lo que estoy haciendo, ¿no? Nuestra amiga María Allende nos pone, Fuerza compañeras y Miss, usted tranquila. Tiene muchas personas que la queremos. Su mami no la dejó sola. Tiene además una hermosa familia. Nuestra amiga también, Gailer Bata, nos pone, Y mi sobrina ya salió de esto. Ahora está la mamita, pero con fe todo sale bien. Y Profe, tu mamita te ve y serás una gran mujer talentosa y emprendedora. Y unas manitas maravillosas. Muchas gracias, Gailer. Te felicito que hayas salido adelante de esto porque yo sé que es difícil. El estado de ánimo cuenta bastante, cuenta bastante. Te felicito porque eres una luchadora más, una triunfadora más. También nuestra amiga de siempre, Nena Corcuera Figueroa, Nos saluda Miss Bella. Hola, mi nena. Tarde, pero llegué, nos pone. Ahí está mi nena. También nuestra amiga Gailer Bata nos pregunta, Profe, una pregunta, ¿los moldes ya están listos para imprimir? Sí, todo en formato A4, chicas. Ya todos los moldes que yo pongo es en formato A4. Tenemos un pizel chiquito, así cuadradito. Sí. Así cuadradito. Voy a descargarlo bien, 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 bien descargado, ¿ya? Ahí seco, así bien. Y tenemos también un comentario. Nuestra amiga Marisa Barraza nos pone, Profe, sé lo que es perder. Mi hermana perdió su esposo, mi hija perdió su suegro, y mi esposo perdió a su primo por COVID. Eran muy jóvenes, pero sabemos que Dios los tiene en un santa gloria. Él los llena los corazones. Así es. Dios sabe por qué hace las cosas, chicas. Dios sabe por qué hace las cosas. A veces nosotros decimos, bueno, yo renegaba bastante. Cuando pasó todo esto, renegaba bastante. Pero de ahí dije, no, o sea, por algo pasan las cosas. Nuestra amiga Liz Romero nos pone, saludos desde Venezuela. Ahí le he hecho una sombra en color negro. Diosito sabe por qué hace las cosas. No hay que renegar. Yo lo he hecho. Mis, tenemos dos preguntas. Nuestra amiga Amarilisa Seveo nos pregunta, formato, no entendí. Y nuestra amiga María Ninfarrón nos pone, profe, formato A4 será carta o oficio? Ninguno, ¿no? No, ninguno es. El carta es un poquitito más grande. Más ancho. Más ancho. El carta es un poco más ancho. Bueno, este es un formato A4. Voy a, el carta es un poco más ancho y un poco más, es 21, 21 por 30. Es el formato A4. Voy a darle base de color blanca. ¿Sí? Todo va a ser en color blanco. Voy a pasarlo. Ahí está. Chicas, váyanse preparando para el reto. Espero haber muchos trabajitos bonitos. Siempre cuando uno trabaja así con cariño y con amor salen bonitas las cosas. Vamos a atender la clase por Zoom para que despejen sus dudas. ¿Sí? Para que despejen sus dudas de repente en qué tela usar. Aunque en la primera clase les he dado alternativas de telas. que pueden usar para hacer la duendecita. Vamos a ver qué reto vamos a hacer. Todavía no lo sé. ¿Sí? Les voy a dar la clase por Zoom. Así que ya les voy a lanzar qué día oficialmente empieza el reto y qué día va a pasar la clase por el Zoom. Mi nuestra amiga Yuliza Parimango nos pone, profe, ¿cómo entró el reto porfis? En la publicación que realicé, creo que antes de ayer, creo que fue la publicación para votar. Estar por el reto si era muñeca o era proyecto navideño. ¿Cuál íbamos a empezar? ¿Con qué temática empezamos? Ahí les anclé en el enlace del grupo de el reto de Malusitas. El reto. Porque tenemos el grupo de Malusitas, el oficial. Que es las Malusitas. Ustedes me escriben si quieren pertenecer al grupo principal. ¿Sí? Ahí siempre estaré dándoles indicaciones. Si no le pedían son las clases. Los cursos que estamos presentando. Porque el curso no va a ser solamente de asistir destinado. Vamos a tener otros cursos gratuitos. Mis, tenemos dos preguntas. A ver. Nuestra amiga Claudia Sánchez nos pregunta. Mis, los moldes son de paga. Y nuestra amiga María Zambrano nos pregunta. Profe, ¿cuánto mide la carita porfi? Y gracias. Ahorita voy a terminar de quitar. No, los moldes de la bendecita estrellita ya se lo acaban de ganar. Hemos llegado a la meta. Muchas gracias a todos, a todos, a todos ustedes. Ha usado la modalidad, mis, de dos clases. ¿No? Y la mitad de compartidos. De los 1,600. 800 el día 1 y 800 el día 2. Así es. La primera parte ya ustedes lo tienen disponible también en YouTube. Así que pueden verlo ahí. Para que vayan avanzando su proyecto. Ustedes ya lo tienen disponible el día de hoy. Coloco esta clase. Porque a veces Facebook nos juega una mala pasada. Y nos borra la transmisión. Así que mejor lo publicamos de una vez en YouTube. Mis, y nuestra amiga María Zambrano nos pregunta. ¿Cuánto mide la carita? ¿Cuánto mide la carita? Vamos, voy a terminar de pintar. Para hacer, medir la carita. Ahí está. Estoy poniéndole todo a base blanca, ¿sí? Ahí está, ahí está. También le pueden colocar sus ojitos resinados a esta muñequita. Queda muy bonita. Ahí está. Nuestra amiga Yulisa Parimango nos pregunta. ¿Cómo la encontramos en YouTube? Igual la tiendita de Malucita. En información de nuestra... De acá de la tiendita de Malucita. Ahí en información van a encontrar el enlace de YouTube. Ahí pueden ingresar. Activan la campanita. Mira, nuestra amiga María Ninfa Rueda nos pregunta. Profe, ¿el molde del ojito viene en los moldes? Sí, sí vienen en los moldes. ¿Qué es lo que hago yo, chicas? Yo lo desgloso. Lo saco en dos partes. El molde completo y las tres partecitas de mi ojito. Para poder marcar. Primero marco este molde, lo saco en un cartoncito grueso y ahí las tres partecitas y lo voy marcando en mi ojito. ¿Sí? Para que sea más fácil. Ahí está. Voy a secar. Voy a agregar un poquito de bulla, chicas. Recuerden, chicas, que les voy a poner una fecha que hasta qué día se van a poder escribir ustedes en el reto y ya cerramos también el grupo de WhatsApp. No se preocupen, a las niñas que hayan votado por muñeca porque vamos a realizar el próximo mes una muñeca. Así que no se asusten ni nada porque vamos a realizar nuestra muñequita, pero sería bueno que todas también participemos en el proyecto navideño porque también esto nos nutre, nos enseña a participar, también en motivarnos, en motivarnos unas a las otras. Como dice nuestro propósito, que siempre les envío a los propósitos, el propósito de mi grupo es motivarnos entre todos. De repente tenemos un mal día y de repente con bonitas palabras, con bonitas mensajes, con cosas bonitas, nos cambia, nos cambia ese día, nos saca una sonrisa. También por eso que está el grupo, es para motivarnos, chicas, nada de nacerativo. De repente cada una tiene su día especial, un día feo y con bonitas palabras nos motiva bastante. También es nuestro propósito siempre de nuestro grupo, ¿no? Están sacando acá los bonitos, pueden todavía unirse al grupo de tres retos, pueden unirse. Estamos viendo que sea un proyecto que también no sea tan laborioso ni tanto que gastemos en tanto material, que sea poco material. Puede ser también esa duendecita que no se gasta mucho material y pueden utilizar diferentes texturas. ¿Ustedes qué opinan ahora? Mis, tenemos unos cuantos comentarios y preguntas. A ver. Nuestra amiga Yulisa Parimango nos pregunta, soy de Perú, profe, ¿en su tienda también venden materiales y hacen envíos? Claro, hacemos envíos, ¿ya? Hacemos envíos a todo el Perú vía Shalom. Recuerda que todos los envíos salen del día viernes. Ustedes pueden hacer sus pedidos hasta el día miércoles y todos los envíos salen los días viernes. Si ya hay muchos pedidos, algunos pedidos ya salen para el sábado. Pero casi siempre llega el día siguiente, solamente a Tarnas, ¿no? También a todos, ¿no? A todos. Los máximos son dos días, mis. Máximo dos días. Mis, tenemos otra pregunta. Nuestra amiga Ana María Prado nos pregunta, Muy buenas noches, profe. ¿Cuándo vuelve a dar los cursos de los ojitos 3D? No, el curso de los ojitos ya los dimos. Igual ustedes tienen la clase, lo tienen en YouTube, tienen la clase. Pueden verlo ya. Si ustedes tienen alguna duda, me escriben y yo les ayudo. Voy a pasar un poquito más de sombra. Y también, nuestra amiga Cristina Menesa nos pone, Mi niña Mario, estoy feliz ya que llegamos. Muchas gracias y que Dios me la bendiga. Mil bendiciones, muchos saludos a los niños. Un fuerte abrazo, mi profe hermosa. Muchas gracias. Nuestra amiga Gaby Sebenk nos pone, hola. Nuestra amiga Yanel Hugo nos pone, ¿Al reto podemos vender nosotras las que votamos por la muñeca? Claro que sí, todas, todas. Por eso les digo, hay que participar todas, de todas maneras. Las que también votaron por la muñeca, también va a haber el reto de la muñeca navideña. No se preocupe, vamos a hacer, yo ya tengo ya en la cabeza qué muñeca vamos a hacer. Vamos a hacer una muñeca rusa navideña, ¿sí? Mira, nuestra amiga... Pero ese va a ser el siguiente. Yulicia Parimango nos pregunta, ¿dónde puedo ver sus productos? Me escribes al WhatsApp, ahí está el número 922-061-695 y te mando el catálogo. Missy, nuestra amiga Gayle Herbata nos pone, ¿cómo estás en YouTube, profe? La tiendita de Malusita, como la tiendita de Malusita igual. Ahí está. He marcado los ojitos, ¿sí? He marcado los ojitos, que es lo que voy a hacer. Voy a echar ese color azul a sus ojos. Voy a echar uno... Yo siempre utilizo una tela jean, que es una tela de arrastre. Voy a echar una gotita en tono blanco. Ahí está una gotita en tono blanco. Una gotita en tono blanco. ¿Qué voy a hacer? Voy a echar un poquito. Y voy, miren chicas, siempre les he enseñado esto, para que sea más fácil. Me voy de una sola pasada, nada más. Y de una sola pasada me voy hacia el otro lado, hacia mi otra terminación. De una sola pasadita. Me voy acá. Me voy a echarle un poquito. Me voy a echarle un poquito. Me voy a echarle un poquito la puntita. Mi otra amiga María Ninfarrón nos pone... Profe, no se ve cuando pinta los ojitos. Voy a darle un poquito más de zoom a la cámara. Voy a echarle un poquito más de zoom. ¿Se ve ahí? Nuestra amiga Victoria Baez nos pone... Profe, estoy muy feliz ya me he unido al grupo de WhatsApp. Se pueden unir todavía chicas, no se preocupen. Una es al grupo. Vamos a trabajar, vamos a ver la creatividad. De todas, de todas, de todas. Como les digo, que no solamente quede en el proyecto. Háganle una bonita presentación. Un bonita escenografía. Paso un muñequito para que se vea más bonito. Vamos a someterlo a votación. Ya saben chicas, vamos a votar por esta muñequita. A ver qué muñequito vamos a hacer. Vamos a ver cuál muñequito es el ganador. Un pincel angular. Voy a dar mi tono negro. Y voy a pintar mi gotita. ¿Se ve ahí? Quiero que se vea. ¿Usted ve? ¿Me avisa? Sí. Voy a pintar mi gotita. Nos pregunta nuestra amiga Marisa Barraza. ¿Cuál es su WhatsApp? 922. Bueno, más 51. 922. 922. 061695. 922. Estoy pintándole la gotita. Siempre ponen su dedito acá en la carita para que tenga mejor precisión al momento de pintar. Es pintura agrílica en tono mate. Si recuerden, es tono mate. Nuestra amiga Daisy Citas Atocha nos pone mis buenas noches. Hola a todos. Voy a darle una terminación acá en puntita. Este es un liner. Este es un liner. Ahora vamos a hacerle su delineado. Vamos a delinear. ¿Sí se ve? Sí. Vamos a delinear todo alrededor de nuestro ojito. Y nuestra amiga Karen Campo nos pone, espera algún día aprender a pintar los ojitos como usted es mis. Es una hermosa habilidad. Ah, sí, pero todo es práctica, nena. Todo es práctica. Es fácil. Vamos a practicar nada más. Ahí está. Voy a delinear todo el ojito. Ahí está todo delineado. ¿Sí se ve, no? Sí. Ahí me mandaron también. Una malucita. Muy bonita que le pintaron los ojitos. Muy bonita. Un peinado muy bonita de malucita. Muy bonito. Creo que es Pucca, creo. Puccagaru creo que fue la que me mandó la fotita. Voy a sacarle una pestaña en la primera terminación. Así hubo una pestaña. Son tres pestañas que tiene, dos y tres. Ahí está. Ahí está. Una, dos y tres. Arriba también tiene dos pestañas. Acá se nota una, dos. Esta es más larga. Mira, nuestra amiga Gayler Bata nos pregunta, profe Bella, ¿la pintura es acrílica? Sí, es pintura acrílica en tono matte. Nuestra amiga también, Gayler Bata, nos pregunta, profe, salí cinco minutos los ojos y los dibuja primero. Sí, hemos hecho la base blanca, luego le hemos pasado ya en los, les he desglosado los ojitos para hacerle el otro moldecito. Y ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerle unos puntitos blancos. Un puntito blancos en los cachetitos. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Cómo se forma acá? Una, dos, tres. Ahí está. Falta hacerle los detalles de iluminación en el ojito. Voy a secar esto. No creo que sí le puedo hacer. Vamos a hacerle un punto. Tiene un puntito. Tiene otro puntito. Ahí está. Vamos a secarlo. Secando mi carita. La que queda acá y vamos a quitarle las orejitas y las narizitas y ya empezamos a armar. Recuerden siempre, si no tienen ese lapicero que se borra, pueden utilizar un lapicero en tono rojo, en tono rosado. Pero no utilicen el negro porque va a manchar la carita. Ahí está. Ya tengo mi carita, acá está mi carita, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a continuar con mis manitos, ¿sí? Voy a humedecer mi manito. Voy a agarrar de tono, así de tono rosa. Voy a descargar un pincel chiquito, acá. Un pincel chiquito. Voy a darle dos puntitos, así. Voy a descargar todo. Voy a pasarle acá. Así, 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 así. De igual forma, acá. Voy a humedecer. Voy a pasarle en los joyuelos, le voy a pasar pintura. Acá también, acá también. En la naricita también la voy a humedecer. Voy a pasarle en la parte de arriba de mi nariz, ¿sí? Que en la parte de arriba, ya saben, sin miedo, porque vamos a... Ya le vamos a pasar un... Acá lo vamos a pasar adentro, miren, chicas, acá adentro. A los costaditos, ¿sí? A los hilos. Y van acá adentro, a los hilos. Así ya está. Voy a agarrar un palmito húmedo y voy a empezar a distribuir toda mi pintura para que quede homogénea. Y también para que esta pintura se adhiera a la tela, ¿sí? Para que la tela está pintada, lo que hemos pintado nosotros. De igual forma acá. Mientras colocan la pistola, la orejita va a ir acá, chicas, ¿sí? Voy a pegarlas, yo las voy a pegar, que caliente la pistola, las voy a pegar. Acá yo ya tengo mi cuerpito, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi... Voy a retirar esto. Tenemos dos preguntas. Nuestra amiga Abril Cisnero nos pregunta, Profe, ¿qué es lo que le pone esa agua? Y nuestra amiga Clara Sánchez nos pregunta, Maestra, ¿de qué material es la carita y las manitas? Le hago dos litrados. ¿Y el agua? ¿Si le echa agua? Sí, agüita, solo es agüita, ¿sí? Solo es agüita. Miren, chicas. Yo acá tengo un cepillito, el cabello, hago que se pierda esa costura. Hago que se pierda. De igual forma acá, le saco, hago que se pierda la costura. Igual acá, hago que se pierda esta costura. ¿Sí? Y voy a colocar acá. Ahí está. ¿Se calienta la pistola? Vamos a colocarle las manitos. Vamos a esperar un ratito que caliente la pistola. Voy acomodando acá la lana vellón. Acá tengo la lana vellón. Voy a utilizar esta de acá, que es en tono beige. Y esta le voy a colocar. Sin crema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a medirle yo. Voy a tomar la muñeca. Acá está. Voy a tomar esta porque también no tengo la pistola caliente. Voy a medirle del centro. Ahí se ve. ¿Sí, no? Del centro, ahí está mi primer punto. Y el largo que yo deseo. Son 35 centímetros. ¿Sí? 35 centímetros porque tengo que tener tiras de 35 centímetros. Voy a cortar tiras de 35 centímetros. 1, 2, y 3, por si acaso. Luego, ¿qué voy a hacer? Viene así la lana vellón. Voy a separar. 1, 2, 3. Y voy a empezar a abrirlo de esta forma. Voy a abrirlo así. Todo lo que yo pueda abrirlo. Todo lo que yo pueda abrirlo. Aquí está mi cabeza rosada. Ahí está mi hoja de filtrar. Ahí está. Voy a abrirlo. Estoy abriendo toda la lana. Estoy separando toda la lana. ¿Ven? Tengo que abrir toda la lana vellón. Así. Todas las tiras acá también. Desparo. De esta forma. Y la abriendo. Y la abriendo. Y la abriendo. Tenemos así. Todo separado. Ya está. Ahí está. Ya tenemos todo separado nuestra lana. Así. En tiras. Ya para colocarlo. Voy a tener acá. Me caliento mi pistola. hola mis deditos tienen que ir hacia arriba yo la voy a voltear para poder verla no voy a poder ver voy a ingresar mi manito ingresa el bracito y como tiene el alambre citó nosotros podemos doblarle las manitas hayamos un ratito voy a colocarle la nariz a la cabecita colocarle su naricita voy a postarlo acá en la canita que tengo acá para decir bien bien la silicona la parte que hemos pintado va hacia arriba voy a estar ahí sin soltar lo suelto porque si no se me va a hacer unos y mitos voy a ingresar mi dedo y le voy a hacer espacio para que ingrese mi varilla de repente mi varilla sobresale no importa porque acaba de ir el gordito vamos a probar voy a medir hago el defecto si mi varilla sobresale no importa porque acaba de ir mi gordito voy a pegar lo voy a aplicar silicona alrededor voy a la cabecita yo voy a pegarle las orejitas pero ustedes van a coser si lo voy a pegar porque ya estamos en la costura hacia adelante y ahorita les muestro ahorita les muestro les muestro les estoy colocando acá la silicona la costura hacia adelante así tienen que quedar las orejitas vamos a filtrar el cabellito para filtrar que es lo que vamos a hacer vamos a echarla pero antes voy a marcarle el centro de mi cabecita de atrás voy a marcar una línea una línea si ustedes le van a poner acá una tapita les ponen una tapita y le cocen todo yo no lo voy a poner porque ya no hay mucho tiempo una tapita le he marcado la línea si se ve ahí que ha marcado la línea y voy a venir así como ella tiene unas colitas esta lana tiene que ir para allá voy a poner así mi lana mi colita va a ir hacia allá así y voy a empezar a filtrar desde la línea de mí postura solo medio centímetro será y voy a empezar a filtrar tengo que darle espacio voy a empezar a filtrar en la línea en toda la línea voy a empezar a filtrar es muy rápido pero tengan cuidado que es una aguja que es bien 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 puntiaguda se pueden lastimar voy a empezar a filtrar a ingresar toda la láctima y en la línea que hemos colocado toda la línea que hemos colocado en toda la línea voy a traer mi otra en toda la línea ustedes le van a poner una tapita acá así en la abertura le van a colocar una tapita todo 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 eso también lo pueden coser no pueden coser van van los cosas pero colocan la lana de la misma forma lo pueden coser o si ya más rápido lo pueden y la forma correcta de colocarle la lana voy a traer otro pedazo más acá más pequeño más pequeño más pequeño en la línea y toda la línea que hemos hecho hasta el final de la cabecita este cabellito va hacia allá voy a traer otro pedacito más y nos preguntan y en el lugo nos preguntan las orejas llevan relleno no no llevan relleno como se llama la lana también lana fake y como se llama esa aguja lana para aguja para filtrar voy a traer este de acá igual en este sentido acá ve ahora también voy a filtrar medio centímetro nada más de mi costura y voy a filtrar en mi costura bien pegadita la otra pero sin tocar la otra lana ahí está ahí está traigo mi otro lo abro tiene que estar así bien abierto voy a ingresarle ahí está tiene que estar bien atenta no se vayan a pichar los dedos porque es una aguja bien 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 losa y aparte porque en la puntita tiene así como como puntitas no como puntitas es un poco peligrosa tiene que tener cuidado cuando hagan esto con mucho cuidado ahí está acá le falta yo le quería poner a ella el color rojo su cabello pero la lana fetting llega mañana a pedir así que el tipo ni en colores no pueden poner el color rojo pero haría muy bonito ahora sí está la lana se va a pareciera voy viendo que no quede espacio de la piel voy viendo acá no quede espacio tengo que ver eso sí que quede bien la línea que quede bien cubierta vamos a ver acá no quiero que me quede así acá yo voy ahí y voy a juntar más tengo que ir abriendo de esta forma van abriendo y van viendo voy a ver ahora sí ven ahora sí ya tengo acá yo mi centro ahora voy hacia los lados voy hacia los lados acá ya me quedo ven ya me quedo ahí voy hacia los lados voy a hacer los lados y hago la misma función de la línea así de la línea voy a colocarlo no voy a hacerlo en la misma línea de la costura sino unos milímetros más unos milímetros más este lado estoy haciendo la simila para yo voltearlo y hacerlo así ven esto lo hacen ustedes la mejor forma de hacerlos que estén paradas porque no sé si se explica un poco para ahorita pueden ajustar más rápido todo alrededor pasando un poquito la costura así hay que pasar un poquito la costura pasamos un poquito la costura no tiene que verse la costura lo hacen españa de la costura también está lo hacemos de la montaña de la costura tenemos que abrir así bien bien abierto loco para acá y sí igual que está y se ve Tienen que verse bien para que las chicas vean. ¿Sí se ve bien en la imagen? Ahí está. Ahí está. Voy a seguir afiltrándolo. Ya que haya terminado este lado. Ustedes sacan de ingresar todo, 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 todo el cabellito, ¿sí? Todo el cabellito. Todo, 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 todo. Mientras que más ingresa todo el cabellito, más seguro les va a quedar su cabello. ¿Sí? Les queda más seguro. Traten de ingresar todo, todo, todo. Ya está. Ya tengo para mi primer moño. Me voy hacia acá. Lo ideal es que... Lo tenemos que trabajarlo paradito, pero... Se me complica un poco. De igual forma voy a colocarla acá en la línea que hemos hecho y voy a empezar a filtrar. Está antes de la costura. ¿Sí? Tenemos que ingresar, tratemos de ingresar todo esto, tratemos de ingresarlo para que quede más seguro. Queda más seguro si nosotros ingresamos todo. Yo estoy ingresando solo alrededor, pero ustedes traten de ingresarlo todo para que quede más seguro la lana. Y de igual forma empiezo a filtrar. Estoy cubriendo mi costura, si no le dejo costura. La costura no tiene que notarse. Aquí le va a faltar un pedacito. Voy a cortarle un pedacito más porque me va a faltar de 40 centímetros. No, 35 centímetros. 35 centímetros. Lo abro, tengo que abrirlo y voy a colocarlo donde me falta. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a peinarla, la voy a parar. ¿Sí? La voy a parar. Voy a verla yo. Voy a peinarla. Su orejita voy a ponerla hacia adelante. A ver, alguna duda, alguna consulta. Voy a agarrar el cepillito. Y voy a peinar. A ver, ¿qué dicen las chicas? Ahora sí. Acá que lo que voy a hacer, voy a hacerle la colita. Sí, voy a hacerle la colita. Voy a tomar mi aguja gruesa con un hilo. De esta forma. Y voy a hacerle la colita acá arriba. Pero al momento de hacer la colita voy a tomar cabecita y moñito. Y cabecita y moñito para que mi moñito se sostenga en la cabecita. Voy a darle la vuelta a mi aguja. Y me queda ahí. Lo aseguro. Ahí está, lo aseguro. Ahora sí. Ahora Rivera nos pregunta si se puede utilizar lana. También puede utilizar lana, no hay problema. No hay problema, chicas. Este lado, que ya sale la colita para este lado. Este es la pena bonito. Un poco cepillito. Y luego nos pregunta, profe, ¿nos muebles bien el nombre de la lana? Es lana felting. Lana felting. Recuerden agarrar el cabello así en la cabecita para poderla peinar. Voy a cortar el cabello así en la cabecita. Y luego le ponemos acá. Y luego le ponemos acá. En la cabecita para poderla peinar. De una forma acá. Ustedes ya hacen la peluquería acá. Ustedes la cepillan bien. Ustedes la cepillan bien. Ustedes la cepillan bien. Ustedes la cepilladita. voy a colocarle la gorrita pero a la gorrita antes de colocarle voy a hacer su lazo voy a colocarle esta medida que falta en los moldes María Paredes nos pone Buenas noches profe, María Luisa Pilar pone ¿me puede decir su página para seguirla? la tiendita de Malusica nuestra amiga Sujeca Margo nos pone que hermosa ahí le estoy haciendo su lacito nuestra amiga también Sandra Cartes nos pone yo tengo bellón de varios colores creo que lo haré como un arco iris yo les sugiero si hacen estos colores que estoy haciendo hacerlo con el bellón en tono rojo se ve bien bonito no me llegó allí el tono rojo pero ya bueno lo estoy haciendo con el tono beige voy a sacarle unas puntitas le echo un lacito voy a colocar lo voy a pegar ustedes lo cosen chicas si lo cosen para que se vean más bonito yo lo voy a pegar acá ustedes lo cosen nuestra amiga Silvia Elvaya nos pone bella quedó profe nuestra amiga María Paredes nos pone muy linda profe bendiciones ahí está muchas gracias chicas hermosas se le hacen un lacito ahí más bonito yo por el tiempo lo cosen todo, todo alrededor bien cosillito a ver que se vea bien bonito de igual forma la lana le pasan así bien cepillado para que se junten todas las cebras y nuestra amiga María Pineda nos pone tarde pero ya aquí nuestra amiga Pati ahora nos pone que hermosa le hacen yo le he puesto en beige no me gusta mucho el beige pero más es para las las estas pero le ponen en tono rojo así nos ha quedado ella la cepillan todo bien bonita la cepillan todo bien bonita que divina como todo lo que hace nos describe Elizabeth Estrada de la Rosa muchas gracias le hacen en tono si van a hacer así en estos colores le ponen el cabello rojo le sugiero el cabello rojo mira que hermosa con el cabello rojo pero así también se ve bonita ustedes le cepillan bien 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 todo este cabellito si le ponen en tono rojo porque no me gustan más en tono rojo pero bueno acá están nuestras dos estrellitas así en tono rosa en tono rojo ahí se ve si se ve no se ve muy volteado en rosada es hermosa nos pone si acá le ponen ustedes el tono rojo a mí me hubiera gustado en tono rojo pero bueno ya tenemos acá la rosa la de color verde y beige espero que les haya gustado esta clase de estas hermosas a ella se le ve rubia ya esperando chicas que les haya gustado recuerden que el día sábado tenemos la transmisión va a ser por auténtica las espero el sábado a las 4 de la tarde si les voy a poner el horario todo de la transmisión no se preocupen muchas gracias por estar ahí el día de mañana yo estoy colocando los moldes de esta belleza estrellita se llama estrellita estrellita 1 y estrellita 2 muchas gracias por estar aquí les mando un super beso y que tengan una feliz noche